... Siempre estamos para dialogar, siempre vamos a estar dispuestos al diálogo y ya le contestamos la carta al gobierno nacional diciendo que vamos a dialogar, a participar. Estamos convencidos que es el camino para solucionar los problemas. La Ciudad de Buenos Aires tiene que empezar a hacerse responsable de aquellos temas que le corresponden, como es el caso del transporte. Es un diálogo, se convocó a una mesa de diálogo y esto se va a llevar adelante en los términos de diálogo que correspondan. También es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la Ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios a la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la Ciudad de Buenos Aires. La verdad es que Rodríguez Larreta ha judicializado, por ejemplo, la cuestión de la coparticipación y está ese tema en la Corte. En este momento, bueno, con el mismo criterio de autonomía debería asumir también las responsabilidades. Es otro claro avance contra la autonomía. Acá no puede haber, y en esto es clarísima la Constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. Todo derecho retiene como contraparte un deber. La Ciudad de Buenos Aires y Rodríguez Larreta muchas veces quieren solo los derechos de la autonomía y ninguno de los deberes. ¿Qué embate? Embate se llevaron dos puntos a la Ciudad de Observa Buenos Aires de una manera absolutamente irregular durante la administración Macri. De ningún embate se va a hablar en la red. Segundo, la Ciudad de Observa Buenos Aires es la que más subsidios tiene. Cerca del 20% del presupuesto público en la República Argentina va a subsidios que van muy direccionados al AMBA. Nuevo Unido, Norte Grande, 17% del total de subsidios energéticos del país, 40% AMBA. Ustedes dejen de mentir. La verdad que estamos cansados, cansados de este porteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de economía a nosotros. El porteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de economía, bueno, no era solamente una cuestión del Gobierno Nacional. Hoy se vio cuando hubo una reunión de gobernadores de lo que se llama el Norte Grande. Incluye a un par de gobernadores radicales como Gerardo Morales, como el gobernador de Corrientes que dijeron, bueno, no, basta, cortemos, démosle los colectivos a la Ciudad de Buenos Aires y que se hagan cargo de los colectivos como se hacen cargo todas las provincias. Lo que pasa es que ahí va a ver cuál va a ser la repercusión, porque según les venimos anticipando nosotros desde hace ya dos semanas, ojo, que les venimos diciendo, esta va a ser la pelea del verano entre el Gobierno Nacional y otros gobernadores y Horacio Rodríguez Larreta, porque el boleto pasaría de 18 a cuánto, a 40, a 50, a 60, como cuesta en Córdoba y Santa Fe. Walter Brown, ¿qué pasó hoy con esta que es la pelea del verano? Lo que pasó fue que Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, y Gustavo Valdés, el gobernador... Traición, alta traición. Le clavaron la daga a Larreta, me parece. Dijeron, Horacio, te queremos mucho, pero el reparto tiene que ser equitativo y por ende... O sea, ¿quiere decir que les va a ir más plata para ellos? Bueno, a ver, lo que se está diciendo es que si el subsidio se le deja de dar a la Ciudad de Buenos Aires, es que se reparta al fondo de donde todas las provincias reciben una opción. Sí, pero ahí la mala noticia es que me parece, no es que van a cortar los subsidios para que los subsidios se sigan dando, van a cortar los subsidios para bajar los subsidios y darle un saludito a los muchachos de un... ¿Cómo se llamaba? El fondo monetario, ¿no? Bueno, a esos muchachos les van a decir, bueno, bajamos. Lo que pasa es que un hueso le van a tirar a las provincias, como para que las provincias también voten, porque calculo que esto, ¿cómo se va a hacer? ¿Se hace un traspaso directo o tiene que pasar por alguna ley? Bueno, tiene que pasar por un acuerdo entre el Gobierno de la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, o tiene que pasar por el Congreso. Si el acuerdo no existe. Si el acuerdo no existe, tiene que pasar por el Congreso y se tiene que definir allí. De esa forma, habrá que ver cómo termina esta novela. Si se estira mucho en el Congreso, que tiene, mirá, una agenda muy cargada por delante, no nos olvidemos, estamos en sesiones extraordinarias, que todavía no arrancaron, y se viene el periodo de sesiones ordinarias en el mes de marzo, que tiene como base el acuerdo con el Fondo Monetario que se está terminando de definir en estas horas, con lo cual el tema del transporte pasa a ser clave en función de la negociación que tenga la Nación con Ciudad de Buenos Aires. Pero acá la necesidad tiene cara de eje. Entonces vos imaginate, si el Gobierno Nacional empieza a cortar los subsidios, y esos subsidios no los pone nadie, vas a tener un escenario de colectivos atravesados en las avenidas diciendo, muchachos, ¿dónde está la plata? Una locura, ¿no? Porque no te olvides, en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el ámbito metropolitano de Buenos Aires, porque también de esto reciben aquellos colectivos de la provincia que ingresan a la ciudad, el boleto cuesta 18 pesos, lo que implica un subsidio del orden del 80% del valor final. Debería estar, sin el subsidio, cerca de los 100 pesos. Así que imaginate si ese subsidio no se da, en tiempos en los cuales tenemos que renegociar paritarias, están empezando las negociaciones de este año y está aumentando el combustible, para las empresas transportistas se va a tornar una situación muy delicada. Y acuérdense que nosotros, periodistas, que venimos siguiendo el pulso de lo que está pasando este verano, les venimos diciendo, bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario, sobre el cual hubo tanta polémica, no se veía claro en qué iba a cambiar la vida de la gente. Acá lo ven, las tarifas eléctricas, los colectivos, va a haber muchos menos subsidios, a los colectivos, por supuesto, en Ciudad de Buenos Aires, pero hoy también Walter se conoció que va a aumentar el gas y AISA. Se vienen los aumentos tarifarios, ¿no? El tema del gas es lo que se viene definiendo desde hace unos días atrás, que tiene que ver con las audiencias que se están llevando adelante, el aumento que se aplicaría a partir del primero de marzo, según la Nación, no va a superar el 20%, ese aumento abarca a todo el país. Estamos hablando, no ya como en el caso de la energía eléctrica de distribuidoras metropolitanas, estamos hablando de un aumento del gas para todo el país. Lo dijo un señor que vamos a tener que empezar a escuchar más atentamente, el vocero del Fondo Monetario Internacional, que dijo que la baja de subsidios iba a ser sostenida, pero vamos a pasar a otro tema de los que vamos a tratar esta noche en Periodistas. Lili, hay una mujer desaparecida, se llama Betiana, y es bastante misterioso el caso. Totalmente misterioso. Betiana Rossi, de 38 años, madre de tres chicos, adolescentes, 18, 15 y 13 años. Está desaparecida desde el día 7. ¿Y por qué decimos que es misterioso? Porque ella se va de su casa, dice, me voy, doy una vuelta y vuelvo. Y no volvió más. Se llevó ropa cómoda, pero tenía una carterita colgando, era lo único que llevaba. Y su celular, lógicamente. ¿Qué pasó? A partir de ese momento, su familia no supo nada más de ella. La última imagen que se tiene de ella por una cámara de seguridad, Rolando, es el día lunes, a las 4 y media de la tarde, donde se la ve caminando, muy normal, nada que la inquiete. Esto es en Villarreal, en el lugar donde esa cámara la captó. Del otro lado de la General Paz, aparentemente, puesto es de Voto, Villarreal... Sí, ahí yo lo que estuve viendo es que la antena de celular, el último momento que se prende es en la zona de 3 de febrero, que puede ser de uno o de otro lado de la avenida. Pero también había estado en un supermercado chino, en la zona de caseros. Se habían movido por ahí y ahí se apaga el teléfono. Claro, el tema es este, la imagen es esa. Ahora el tema es, ¿por dónde empezar a buscar? No hubo llamados, no había redes que se movilizaron, por lo tanto la policía empezó a buscar con esto, con el teléfono. Hoy es la gran búsqueda la que se está haciendo a través del teléfono, por estas cosas. Primero, porque aparece en 3 de febrero, todos sabemos que hay límites justamente entre el conurbano, ahí por la General Paz y de este lado capital de Voto, Villarreal, la zona podría coincidir, es decir, que ella en un momento se fue del otro lado. Sí, lo que pasa es que hoy la familia, en una marcha, digamos, pidiendo que aparezca, ninguno registraba quién podía conocer del otro lado. Y la vieron del otro lado. Y la vieron del otro lado comprando, como bien vos dijiste. ¿Con quién se fue a encontrar? Bueno, es un misterio, porque ella dijo voy y vengo rápido, estaba con ropa deportiva, no llamaba la atención, se pensaron realmente que iba a dar una vuelta. ¿Se iba a encontrar con alguien? ¿O es que alguien la convenció para que vaya a algún lado? ¿Alguien que conoció en el medio? Se había peleado con el novio también, le había quitado la llave de la moto al novio como parte de una pelea, pero el novio, por lo menos, estaba hoy en la marcha. Y él mismo contó que se había peleado con ella. La historia de ella es muy particular. Ella fue gerenta, no gerenta, ejecutiva de cuentas de un banco, psicóloga social, seguía atendiendo a sus clientes. Estaba separada desde hacía dos años. Esta es una de sus últimas imágenes. Esta es la imagen que te digo de las 16.30 rolando en Villa Real. La ven tranquila, mirando el teléfono, como si contestara algo o leyera algún mensaje. Lo que te contaba que es importante para que se entienda, ella se separa de su marido, del padre de sus hijos, dos años atrás, se pone en pareja desde hace más o menos 6 meses, 8 meses, con esta nueva pareja con la que discute un rato antes de desaparecer. Y esta es la discusión que vos decís, que ella le saca la llave de la moto, se va con la moto, parece que la moto la regresa, la deja, el novio vuelve a tener la llave. Y el novio está permanentemente ahora con la familia. Y de hecho no sospechan nada de él. Ahora, yo pregunté por la otra pareja, Rolando, también. Porque la otra pareja, la familia dice, acá no tenemos nada que decir de sus parejas. Pero lamentablemente hay que decirle que también hubo casos anteriores, no es porque nosotros lo digamos, pero hay casos anteriores en que todos terminan siendo sospechosos cuando una persona está desaparecida en el círculo íntimo. Y hemos tenido justo en los últimos casos, la verdad, en los últimos días, una serie de hechos donde el principal enemigo era alguien de la familia. Sí, y se repite el caso de, ¿te acuerdas de Nancy, la mujer que desaparece? La última cámara que la registra en principio se piensa que era de Ciudad de Buenos Aires, la buscaban por acá y también un juez de Buenos Aires, resulta que después la ven en Lanús bajando del colectivo y la terminan rastreando en Loma de Zamora, donde aparece enterrada en la casa, en esa pensión siniestra, donde la habían asesinado. Entonces hay que ver de qué lado va a seguir la investigación. Claro, bueno, en este momento la pista, le dicen la pista del conurbano, justamente porque la última señal de celular está en el conurbano. ¿Cómo es ella la relación que tiene en el conurbano? Bueno, puede haber... ¿Qué hacía ahí? ¿Qué fue hacer? Porque las amigas no sabían nada. ¿Qué fue hacer ahí a la zona de 3 de Febrero, a la estación de caseros? Nada, absolutamente nada. La familia no lo sabe. ¿Tenía amigos del banco que ella dejó? ¿Tenía un paciente tal vez? Esa es otra cuestión, porque acá ella es psicóloga. Digo, no queremos ir a la conurbano, pero tiene muchos pacientes, gente que conoce, gente que a veces la llama de urgencia, estaba trabajando en la casa desde la pandemia. Un hecho que quizás para muchos puede pasar irrelevante. La policía no lo toma tan irrelevante. ¿Por qué digo esto? Porque hoy el papá decía también, nosotros no tenemos problemas familiares, no tenemos deuda, ella no tiene problema con nadie. Lo único que a veces hay que decir, somos muchos ahora y vivimos en una casa chica. No quiso decir más, pero la idea era que ella estaba un poco molesta, justamente la pelea con su novio actual fue por dinero. Entonces estaba angustiada por esta situación de tener que dejar una casa donde vivieron sus hijos, morarse. Bueno, pero ya con semejante nivel de búsqueda, ya debería haberse sabido algo más de ella. Preguntamos también ahí en los móviles si se sabía algo en los hospitales, si la habían buscado en los hospitales y le dijeron que no. A la familia dijeron que no hay ninguna noticia de alguien que se haya accidentado, ha tenido un accidente grave en los hospitales. Falta chequear qué pasa del lado de provincia. Exactamente. ¿Por qué? Decimos esto, también me hizo acordar a un caso. ¿Recuerdan a una persona que había desaparecido en una ambulancia que la habían levantado en Lomas de Zamora y no sabía dónde estaba? Nosotros estuvimos en el corte de ruta esa noche buscando con la familia, desesperado. Lo levantaron acá, pasó la ambulancia por el otro lado, decían en el Camino Negro y desapareció. ¿Dónde estaba? En un hospital de Capital Federal y el hombre había desaparecido. Bueno, en el mismo caso de Luciano Arruga, que también lo atropellan en General Paz y termina en una morgue de Capital. ¿Cuánto tiempo terminó desaparecido? Sí, terminó en Chacarita, en la morgue, ni nadie lo había reconocido. A ver, Martín, yo sé que lo tuyo no es el interés inmobiliario, pero hoy estabas estudiando atentamente un departamento en Puerto Madero. Puerto Madero, exactamente. Alto Rancho, ¿eh? Muy lindo, muy lindo, 100 metros cuadrados, en la calle Julieta Lantieri, al 1300, se vendió, me van a decir si está precio o no, 70.600.000 pesos. 350.000 dólares. Sí, no sé. No, 150.000 dólares. 70 millones de pesos. No, muy barato. Estuvo. Ahí está, ese es el departamento. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Sí, pero el edificio es un... El edificio Yató. El edificio Yató, me parece. El edificio Yató. Vos pensás que el metro cuadrado es muy poco para la zona de la República. Debe estar 5.000 dólares, pero tranquilo. Bueno, el precio tan económico es porque se subastó este departamento. Este departamento tiene una historia, es un departamento vinculado a la corrupción durante el gobierno de los Kirchner. Porque este es un departamento que pertenecía a Daniel Muñoz, secretario privado de Néstor Kirchner. ¿De dónde sacaba esa plata? Bueno. O sea, ¿de dónde sacó 60 millones de dólares el secretario de Néstor, que siempre había sido funcionario público, aunque después se retiró? Bueno, ahí empieza a surgir lo que en un momento había aparecido en algunas causas judiciales que tenían que ver con los bolsos. Y esto hasta, si querés, lo podés unir con lo que hablábamos ayer. La causa de los cuadernos. En la causa de los cuadernos, varios declaran que parte del dinero que los funcionarios del Ministerio de Planificación recadaban terminaban en manos de Daniel Muñoz, el secretario de los Kirchner. De hecho, los testaferros de Daniel Muñoz, de hecho, dos de los que, quienes figuran como dueños de este departamento que estamos mostrando, Sergio Todisco y su mujer Elizabeth Municoy, declararon como arrepentidos. Y dijeron, sí, esto era Daniel Muñoz. Y nosotros sabíamos que, porque lo contaba Daniel, que la plata no era de él. Nunca nos terminó de decir de quién era, pero siempre quedaba, utilizaron esta frase, siempre quedaba. O sea, que él era testaferro de alguien. Exactamente. Y siempre quedaba en el ambiente que era de lo que ya. Y además, porque esa es la única plata que se pudo demostrar. Porque después recordemos que muchas de las cosas que se supusieron se cayeron en tribunales. Pero la plata de Muñoz, primero había una causa y después se conectó con la causa cuadernos. Exactamente. 60 millones de dólares, inexplicable, que nadie puede explicar de dónde salieron. 70 millones de dólares en propiedades en los Estados Unidos, en distintos lugares de los Estados Unidos, en Uruguay, en la Argentina. Una de esas propiedades es esto que estamos viendo. Y como se terminó por demostrar, más allá de que no hay una causa, una condena penal todavía, pero como los propietarios reconocieron, miren que esto no es mío, miren que yo salí como testaferro de Daniel Muñoz, la justicia por esa situación pudo avanzar con el remate de esta propiedad. Por eso hoy en una subasta pública, quinta vez que iba a subasta, porque en las cuatro anteriores nadie había hecho una oferta. Ah, nadie lo... No. Mirá que era barato, ¿eh? En esta oportunidad, un matrimonio puso los 70.600.000 pesos y se lo llevó. Para los más grandes, ahora me voy a poner en modo calvo, para los más grandes como en el Seno Grania, esto a muchos les puedo hacer acordar lo que fue... ¡Qué señalada, eh! ¡Qué señalada! 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 Con calvo te vamos a hacer el 2-1. Esto a muchos les puedo hacer acordar lo que fue el Petit Hotel de María Julia del Sogaray. Claro. Que también fue remate. Pero tanto, como 20 años después fue remate. Sí, mucho después. Tardó mucho más. Porque en ese momento se tuvo que esperar a que la condena de María Julia del Sogaray quede firme. Hoy vos, además de esta situación de personas que reconocen que el departamento no es de ellos, algo similar a lo de José López. La condena de José López por los bolsos todavía no está firme, pero los 9 millones de dólares ya fueron distribuidos en su totalidad en los hospitales Garrahan y Gutiérrez. ¿Por qué? Porque López dijo, miren que esa plata no es mía, ustedes hagan lo que quieran, pero esa plata no es mía. Entonces la justicia ahí dijo, bueno, ya lo empezamos con la condena, ya lo empezamos a repartir. Pero en el caso de María Julia del Sogaray se tuvo que esperar a que la condena quede firme para poder rematar su petito. Bueno, acuérdate que hubo también un montón de autos que los terminaron dando a fuerzas de seguridad. Bueno, uno de los aviones de Ricardo Jaime se entregó, perdón, el avión de la Sarváez. Y el yate de Ricardo Jaime también se entregó. Eso porque hay una ley que establece que en el caso que si en el futuro estas personas en una causa penal se las consideren inocentes, bueno, el Estado establece el valor de eso que le debería restituir y le devuelve el dinero. A ver, otras cosas que sucedieron en el día, una me la va a explicar el doctor Rodrigo Salín porque yo no lo quería entender. ¿Por qué había tanta distancia? Siete metros de distancia entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron en el medio de la negociación sobre Ucrania, la tensión entre Rusia y los Estados Unidos. Siete metros de distancia porque Macron no se quiso hacer el ADN porque tenía miedo... Seis metros, yo dije siete. Tenía miedo que le robaran el ADN. ¿Para qué le van a robar el ADN? A ver, primero entendamos la situación. Macron, antes de empezar el viaje a Rusia, se hace un PCR en su país que le da negativo. Recordemos que la normativa rusa para ingresar al país es hacerte un PCR para poder ingresar justamente de manera legal al país. Sí, que es lo que te piden buena parte de los países. La mayoría de los países están pidiendo lo mismo. Lo que hace Macron es, se hace un PCR en Francia, le da negativo, se hace un test de antígenos, pero hecho por médicos de su propia comitiva, alguna vez llegado a Rusia, le da negativo y él se niega a hacerse el test del PCR. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos haces un test del PCR, vos podés obtener el material genético de las células, de las mucosas. De este material genético vos podés obtener lo que se llama el famoso ADN. ¿Y para qué? Tener el ADN. Evidentemente los servicios de inteligencia franceses le dijeron, usted no se haga un PCR acá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque vos al tener un ADN de un presidente como es Macron, un presidente muy, muy popular a nivel mundial, vos tenés fundamentalmente las fortalezas y debilidades de la persona. Podés hacer un análisis genético y podés empezar a evaluar qué es lo que le puede llegar a pasar. Viste que estuvo muy de moda, por ejemplo, hacerse los análisis de ADN para detección del precoz del cáncer de mama. Bueno, se utiliza la misma tecnología. Vos haces un análisis de ADN y empezás a evaluar cuáles son las debilidades sanitarias o las debilidades de salud que puede llegar a tener el presidente francés o las fortalezas en salud. A ver, y esta información, vos sabés lo que puede llegar a valer en el mundo a nivel de lo que es la inteligencia mundial. Millones tener en la cadena de ADN del presidente francés. Y saber si va a tener Alzheimer, qué sé yo. Bueno, a ver, podría ser que tenga la posibilidad de tener un cáncer futuro en poco tiempo. Entonces vos podés hacer con la determinación del ADN una evaluación en perspectiva para determinar este tipo de cosas. Esto es lo importante, por lo cual Macron no quiso realizar justamente una prueba de ADN. Otra... Ese espionaje, o sea, estamos en el... De alto nivel. En un, claro, espionaje de ADN. Hay espionaje de ADN. Esto es de 007. Claro. Esto es así, pero pará. Alberto Fernández se habrá hecho el PCR remoto. Seguro. Sí, bueno. Pero pará, si somos mal pensados. Claro. Si somos mal pensados. ¿Por qué te pueden pedir el ADN a vos? ¿Cuáles serían las causas de que te pueden pedir una prueba de ADN? ¿Paternidad? Ahí está. ¿Tenía algún hijo de Macron en Rusia? Ah, ojo. Interesante. Somos mal pensados nosotros. Claro, o sea que los tipos pueden saber si tiene... Si alguien se presenta en una demanda, pueden saber si es... Si hay relación con alguna persona o... A ver, pueden vincular o... Vos recordá que Macron está tomando un liderazgo en lo que es la iniciativa. Esta de tratar de frenar lo que es la guerra entre Rusia y los Estados Unidos. Sí, que dicho sea de paso, hoy hubo una nueva alerta porque directamente los voceros de los Estados Unidos dijeron que los estadounidenses que se quedaban en Ucrania, que abandonen Ucrania porque están seguros de que en cualquier momento Putin va a atacar y no va a atacar solamente militares, sino que también va a atacar objetivos civiles. Totalmente, por eso. El presidente francés está tomando justamente el liderazgo de lo que es la intermediación para tratar de evitar esto. Bueno, podría ser una estrategia para eliminar esta mediación, plantar pruebas o hacer ese tipo de cosas de los que están acostumbrados las dos agencias de inteligencia. Y otra de las noticias del día tuvo que ver con esos episodios, que pueden parecer episodios menores, callejeros, cuando uno sigue la cadena, tiene que ver con un vacío legal. Un hombre con evidente problema de salud mental anduvo golpeando a una serie de mujeres en la zona de Belgrano. Concretamente, los casos reportados son de dos mujeres a las que en menos de cinco minutos les dio palazos. Con heridas fuertes. A una le tuvieron que dar puntos, otra, ante el asombro, publicó una columna en el portal Infobae. Y a partir de ahí todos empezaron a preguntarse quién es este hombre. Este es otro video. En principio se lo ubicó en la zona de Belgrano R. Esto es más cerca de Juramento y Cabildo, donde fíjense que le pega un palazo, vean ahí, le pega en un palazo a alguien, parece un chico incluso, parece un nene. Y alguien caliente lo va a buscar y se agarra con él. Bruto palo, ¿eh? Miren el palo blanco que le pega a alguien. Fíjate que no parte, Rolando. Parece un nene, ¿no? Sí, sí. Que sale corriendo. Y hay un punto donde uno dice, ¿Por qué tenemos que convivir con estos locos? Vos vas caminando por la calle, seas mujer, o vos vas con tu pibe, viene un hijo de puta, y le mete un palazo en la cabeza. Y ahí es donde uno revisa hacia atrás y nosotros encontramos montones de testimonios de este hombre, también pegándole a gente en la zona de retiro, rompiendo espejos. Y como siempre les digo, la justicia se mueve por motor escándalo, ¿no? Si mientras no hay escándalo, no hay ningún muerto, bueno, siga, siga. Al hombre este ya lo habían detenido después de los episodios en Belgrano R y lo habían soltado. Porque por lo que ya sabemos, habrá presentado un documento, le habrán presentado a un fiscalía, acá hay uno que le pegó un palazo a dos mujeres. Bueno, a ver, tómele el domicilio y después ya después lo notificaremos que vamos a hacer. Le habrán abierto una causa, no sé, por agresiones, por lesiones graves, lesiones leves, y siga, siga. Hasta que, claro, alguien dijo, che, esto es un disparate, porque este señor debe tener problemas de salud mental, brote de paranoia, y sin embargo anda paliando gente, y un día o va a lastimar a alguien seriamente, o alguien lo va a lastimar a él, porque no hay que pensar que se puede cruzar con otro. Y recordemos que en Belgrano todavía está fresco el recuerdo de Alfredo Marcenac, un hombre a quien en 2006, un vecino de Belgrano... Martín Ríos. Martín Ríos, se llamaba, bueno, arrancó a los tiros y lo mató en plena avenida Cabildo. El hombre fue luego declarado inimputable, con la bronca de la familia, diciendo, no puede ser que este tipo termine libre, y terminó libre después, porque se lo consideró inimputable. Este hombre también es evidentemente un indigente, que está, no se sabe si es en situación de calle o donde vive, pero ahí es donde uno dice, bueno, che, alguien tiene que actuar de manera madura para evitar que este hombre siga paliando gente, o que alguien, en la ley de la selva, de la calle, termine metiéndole un fierrazo, porque, bueno, vos me venís a querido, a ver, yo estoy con un nene, y viene un tipo así, le metí un palazo, lo corro hasta abajo de la cama, porque termina siendo una situación sumamente violenta. Pero, ¿qué pasa? La justicia en la Argentina ha tomado una actitud de, no podemos meternos en esto. Hay un vacío por la ley de salud mental, que dice que, bueno, que hasta que la persona nos firma, y en un consentimiento para ir a un tratamiento, que suponga un aislamiento, o algún tipo de encierro, no se lo puede separar de la sociedad. Y, por otra parte, Lili, hay que decir que los jueces, antes de meter a alguien en lo que antes se llamaba un manicomio, o sea, meterlo en un tratamiento psiquiátrico, y aislarlo hasta ver cómo evoluciona, lo dejan correr, porque mucho no pasa. ¿Cuántas veces lo hemos discutido esto? Con acopiadores, con tipos agresores, tipos que han estado en el borde, han salido, han seguido cagando trompadas a los vecinos, y los jueces lo dejan correr. Claro, de hecho, lo que vos contás, de Martín Ríos contra Marcena, que el primer juicio, porque hubo dos juicios, el primero, lo habían declarado inimputable, y después, o perdón, el primero era matar por placer, me acuerdo que había dicho la fiscal, y después apelaron para que lo declaren inimputable, pero lo más lindo, que tanto en el primero, en el segundo, siempre estuvo en el Borda, para que te des una idea. Claro. Una cosa o la otra. Hoy ni siquiera lo mandan al Borda. Bueno, esa es la situación, no saben dónde mandarlo, y esa es la situación con este hombre. Este hombre, como bien vos decís, ya había pegado a dos chicos. La previa de esto fue dos chicos que fueron apaleados por este hombre, que se llama Carlos Efraín Martínez, que tiene 21 años, que está en situación de calle. Cuando lo detuvieron, le hicieron, ¿qué? Lo controlaron, dijeron, ¿dónde vive? Bueno, en la calle, no tenían ningún dato, le tomaron los datos de dónde podía estar, alguna vez, dónde lo podían ubicar, y lo dejaron en la calle. Ahora, con estos dos hechos nuevos, donde hay dos chicas, una de ellas que queda inconsciente del golpe que le da en la cara, porque ella dice, yo lo vi medio raro, bajé la mirada, seguí caminando, suponete que vos sos el padre de esos pibes, y viene este tipo y le mete un palazo, yo lo corro hasta abajo de la cama, y si tengo un palo se lo parto en la cabeza yo. Bueno, de hecho, ¿por qué vos te tenés que ver en una situación que te convierte a vos en violento por alguien que el sistema judicial no supo aislarlo? Claro. Porque es peligroso para sí, para terceros. De hecho, no mató a esta persona, vos fijate, cuando lo vemos en el video, viste, cuando vos acabas de decir, le parto un palo con la cabeza, fíjate cómo le parte literalmente el palo por la cabeza. A un nene. Sí, a ver, no la mata, pero de casualidad. Es terrible el palazo. Uno de las chicas que fue golpeada fue golpeada en la espalda, de sorpresa también, cuando ya pasaba, y él la ataca por atrás, y a la otra chica la ataca de adelante, por eso los golpes que les... Tiene el golpe de golpe. Pero ahora nos están diciendo... Recordemos, conectemos los hechos policiales que se conocían en desenlace hoy, hoy, se conoció el caso de la mujer que trabajaba en un sanatorio, salía de trabajar, y la vienen a robar, y le pegan un palazo, y ocho días después se muere. En Luzuriaga, en Villa Luzuriaga. Claro, se la van a robar en una parada de colectivo, le pegan un palazo, la mujer como puede, intenta volver caminando hacia el sanatorio donde trabajaba, y termina en terapia intensiva, ocho días y se muere. O sea, que un palazo, no es joda, vos estás con un pibe, le meten un palazo, yo lo mato. claro, ahí los chicos evidentemente no estaban con adultos. Vos en una bestia, porque nadie lo supo apartar del sistema, este señor. Bueno, pero acá nos dice alguien que tuvo contacto con este hombre, que lo reconoció a través de la fotografía, que también viajaba en colectivo, lo subía al colectivo, de alguna forma, y también tenía actitudes obscenas en el colectivo, se suma a esto, y que varias veces lo tuvieron que bajar, en la misma zona, Belgrano, y en la misma comisaría donde ahora está detenido, que es la 13C, ahí lo tuvieron que bajar, porque el colectivero y los pasajeros lo hicieron bajar. A ver, lo que nosotros vemos es la falencia de la justicia, la justicia dice, no, esto a mí me excede, esto, interpretan la ley como le parece, siga, siga, vuelve a la casa, si no hay escándalo, que siga para adelante. En verdad hay una cuestión previa, porque hay un vacío legal, la ley de salud mental, es esto que yo les contaba, pide tantos requisitos para internar a una persona con problemas mentales, que no terminan internando virtualmente a casi nadie. Le voy a preguntar a Carmelo Napoli, que es psiquiatra, a ver qué opina de este caso, ¿cómo le va? Hola, buenas noches, equipo, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué debería hacerse con un hombre así? Bueno, acabaste el equipo recién cuando trataba este caso, hizo una síntesis muy conceptual de todo lo que nos pasa a nosotros diariamente, cuando queremos internar a un paciente que reúne inclusive los requisitos para ser considerado con riesgo cierto inminente, que es lo que dice la ley, que reemplazó a esto que vos hablabas recién, cuando es peligroso para sí o para terceros. Son tantos, no solo tantos los requisitos, sino que aún así el artículo 20 dice que la internación involuntaria de una persona debe concebirse como un último recurso excepcional cuando todos los demás abordajes hayan sido imposibles. Y aún así, y aún así, si existiera otra posibilidad, tampoco se lo internan. Por ejemplo, que se presente un familiar y que diga yo me hago cargo. Entonces va eso y tampoco lo interna. Y esto vos recordabas recién, usted recordaba recién el caso Ríos de Belgrano, muy bien Liliana con los dos momentos en los cuales un pelitaje dio matar por no hacer y el otro lo declararon inimputable, porque también pasó otro caso renombrado también, cuando van a un hospital, que es un hospital monovalente, ahora que es el hospital Alvear, para internar a una mujer que ella misma no hacía tratamiento, lo había abandonado, y era peligrosa en el sentido de su conducta, y bueno, fue al hospital para internarse, llegó el marido o el ex marido y le dijo no, yo me hago cargo, y la mujer paseando un día con la nena, al otro día, al poco tiempo, detrás de unos carros de basura, la termina crucillando. Me acuerdo, terrible, terrible. Terrible. Decimos estos casos porque son los casos que ustedes nos ayudan a mediatizar para saber de qué manera, no solo los jueces, sino también los médicos, los profesionales de la salud, de la salud mental, en este caso, estamos atados de pies y manos, porque desde que apareció esta ley, el 26.657, en el año 2010, que de alguna manera se reglamentó en el 13, muy pocos artículos se reglamentaron, nos cuesta muchísimo internar pacientes que reúnen los criterios para la internación. Pero, ¿los jueces por qué son tan reticentes a internar a alguien? Porque un juez lo puede internar de hecho, ¿o no? No, 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 el juez es el que debe velar si la internación está justificada o no después de una internación involuntaria. Es decir, nosotros... Y en este caso está mal que justificada, ¿por qué no lo internan? Bueno, porque necesitan dos certificados médicos profesionales, tanto sea de un psiquiatra o de un psicólogo como mínimo, y después el juez tiene tres días para hacer una revisión del caso, con un equipo interdisciplinario, un equipo interdisciplinario que va a valorar si está en condiciones de seguir internado o no. Y esas son las cuestiones que también, por supuesto, los jueces pueden tomar como herramienta a los efectos de que la ley se lo da. Pero lo más elemental de esto es lo que ustedes dijeron recién. La ley dice que después de tanto tiempo, en este caso hablaban de 10 años, no pueden existir más hospitales monovalentes en la República Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que los hospitales monovalentes, en este caso de salud mental, no deberían estar funcionando en este momento. Deberían atenderse la salud mental en los hospitales públicos, que deberían contar con los elementos, las herramientas, los profesionales y la infraestructura, ¿para qué? Para que los hospitales monovalentes dejen de funcionar conforme a lo que dice la ley del año 2010. Obviamente no se pudo llevar a cabo cuestiones, bueno, políticas sanitarias, etcétera, etcétera, que hubo un intento, bueno, en la provincia de Buenos Aires... Está bien, pero a ver, en la práctica, los violentos con problemas de salud mental, ¿dónde van a parar? No, no, los violentos con salud mental deberían ir a un lugar de atención hospitalaria, de atención hospitalaria, donde se cuente con un equipo... ¿Pero que se los interna en una cama común? ¿Es un disparate? No, bueno, por eso te decía recién, Rolando, los hospitales públicos, algunos hospitales, muchos hospitales tienen lo que se llamaría un gabinete de salud mental o neuropsiquiatría, en los cuales, bueno, cuentan con salas y con profesionales que los pueden atender hasta que se resuelva su situación legal. Pero eso... A ver, doctor, ¿hay una romantización de la locura? No, no hay una romantización de la locura. Lo que pasa es que el derecho a la salud mental se ha llevado al extremo tal que lo comparan, por supuesto, con los derechos humanos, eso ni qué hablar. Pero que si vos internás a alguien en un hospital es como que lo estás privando de la libertad. Es lo mismo que internarás a una persona en una cárcel y están tratando, lo trata la ley directamente, como que los tratamientos psiquiátricos son tormentos para los pacientes. Está bien, pero no es la época del electroshock. No, no, no es la época del electroshock, pero la ley lo hace o de alguna manera lo asimila como en esa época. Y aún así todo, te digo más, el electroshock aplicado en su momento, en poquísimos casos, tenía una utilidad. Lo que pasa es que, bueno, hoy ahora utilizar eso es poco menos que vos sos un profesional satánico. Y de hecho, la ley indirectamente, aparte de la equiparación de las incumbencias y todas esas cosas que tienen que reverse, porque realmente no se puede entender cómo distintos profesionales pueden optar por los mismos criterios cuando tienen distintas formaciones. Pero bueno, vayamos al caso este. Vos tenés un caso de una persona en situación de calle, pero vos lo podés tener en tu casa también. Lo podés tener en un hogar, en una escuela, en un instituto, en un geriátrico. No, y te agrego otro tema. Con la circulación de drogas duras, como el Paco, el deterioro neuronal genera que esa persona tenga cuadros psicóticos. Entonces, bueno, ¿qué haces con esa persona? Cuando vos los ves, yo los veo por la calle, cuando vos los ves en la situación que están y tienen cuadros casi psicóticos, son parecidos a los que se veía cuando uno entraba al borda. Entonces, ¿qué diferencia hay? Entonces, ¿por qué no se los trata? ¿Deberían tener algún grado de medicación, algún tipo de tratamiento? Claro, cuando vos eras chico siempre había un loquito en el barrio Pacífico. Todo el mundo lo conocía. Bueno, imagínate ahora que no tienen tratamiento. La cuarentena provocó, la cuarentena, el disco, el ajo, provocaron que no tuvieran atención. Y la carencia de recursos en muchos hogares, en muchísimos hogares de la provincia de Buenos Aires y acá en la capital federal, hace que personas, como este individuo, que quizás sí tenga familia, pero lo abandona o cuando funcionaba, por ejemplo, que en el interior no había equipo de salud mental y venían todos a la capital y se internaban en el Borda o en el Moyano, tenían criterios de alta y no los venían a buscar y los dejaban ahí como un hospitalismo. y entonces por esto querían evitar la servidumbre porque los usaban después en la cocina para limpiar, para lavar, para cocinar y esas cosas es lo que la ley, si bien tenía un principio bastante interesante, trató de evitar. Es decir, trataba de evitar el hospitalismo innecesario con los recursos innecesarios y encima la explotación del paciente. ¿Y dónde vos? Ahora, el fiscal que es Matías de Sancti ya ordena detenerlo a este hombre. Ahora está en la comisaría, va a ir a rueda de reconocimiento. Ahora hay que hacerle una evaluación. ¿Y ahora qué se hace con este hombre? Hay que hacerle una evaluación y da el cuerpo médico forense, dos psiquiatras del cuerpo médico forense van a hacerle la evaluación y si lo encuentran con riesgo cierto inminente de tener daño para sí o para terceros, van a pedirle al fiscal o al juez que lo internen preventivamente hasta que lo puedan de alguna manera equilibrar. ¿Pero dónde lo mandás? Pero lo que me refiero es, ¿y dónde lo mandás? Porque evidentemente este hombre no está bien, no necesitamos mucho, pero bueno, hay que ser serios. Lo pueden mandar al Moyano sin ningún problema, no hay ningún problema, el Moyano lo puede recibir sin ningún inconveniente o el, perdón, el Borda, el Moyano lo puede recibir sin ningún inconveniente y el juez después tendrá las 72 horas para utilizar lo que dice la ley, todos los recursos para tener, si está bien internado, qué es lo que necesita, por cuánto tiempo y recibirá mensualmente la evolución hasta que esté compensado y le puedan dar el alta y alguien sea responsable. Bueno, esa es otra cuestión, quién se va a hacer responsable, ¿no? Otro de los temas que se ve en estos días, doctor, a propósito de la cocaína adultera, era el reclamo de los familiares, de los adictos, ahí en los hospitales que decían no podemos conseguir tratamientos porque nos exigen la firma del adicto para poder meterlo en un tratamiento. Pero esa fue la ley de pacientes, reparto, es decir, cuando vos tenés una ley del paciente que dice que el paciente teniendo criterio para discernir, si el paciente tiene criterio para discernir y no tiene ninguna incompetencia a nivel mental, no lo podés internar y entonces ahí es cuando se produce ese vacío que vos decís, dice, ¿cómo? Reúne el criterio, pero si yo no quiero no me puede internar y entonces ahí viene... Claro, pero el adicto en general no quiere internarse, ¿no? Claro, durante las consultas muchas veces que está sin la acción de los narcóticos en su organismo, es una persona dentro de todo razonable y puede pasar las evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, el problema es que cuando se produce el consumo de los estupefacientes y más con este tipo de drogas nuevas que estamos viendo. Sí, bueno, pero esto, más allá de... Este es un caso especial el que mencionó recién Rolando de que no era cocaína, era otra droga, bueno, pero lo que estamos viendo nosotros es que en el mercado para consumir cada vez se penetran drogas o sustancias que generan este tipo de cuestiones. Vos imaginate, 24 muertos es una tragedia en cualquier parte del mundo y si nosotros hoy dejamos de mencionar de seguirlo en los medios y la familia no interviene para que de alguna manera se puedan evitar esta penetración de las drogas duras, drogas duras que ya dejaron de ser drogas duras para transformarse en veneno, veneno mal, cualquier droga es veneno cuando se administra mal, pero digamos, estamos ante un hecho realmente trágico y que de alguna manera tiene otro tipo de connotaciones porque esto ya rompe las esferas del sentido criterioso de lo que se llamaría la cocina, de lo que se llamaría el narcomedudeo, de lo que se llamaría un poco el tráfico, esto ya rompe con cualquier sistema que pueda contener lo que nosotros podemos tener como digamos prevención o contención después de esto que haya ocurrido. vos imaginate que si bien clínicamente se daba la cuestión del fentanilo como mecanismo clínico o como criterio clínico para haberse provocado lo que se provocó, esta droga era mucho más que el fentanilo, era terriblemente superior y entonces ¿qué es lo que pasa? Estamos nosotros con una filtración de sustancias que cada vez nos pone a nosotros en una situación desvaliosa con respecto a las personas o a los traficantes o a los malhechores que intentan penetrar un consumo de sustancias vayan a saber cuál es el objetivo fuera del que era normal y habitual que es el tráfico corriente. Doctor, le agradecemos mucho el contacto y la paciencia. Gracias, eh. Hasta luego. Chao. A ver, enseguida vamos a seguir con el caso de esta locura de la vida cotidiana. Va por la calle y te aparece un tipo y te parte un palo en la cabeza. ¿Qué haces? ¿Qué se hace con él? ¿Qué hacen los jueces? ¿Qué hacen los fiscales? ¿Qué hace la ley? Pero antes vamos a hacerle una visita, un anticipo nomás a uno de los mejores amigos de Walter Brown este verano. ¿Tenés más videos? Tenemos imágenes para ver a este gran amigo que hoy por hoy es... Porque a mí me gustan los videos del coaching. Hay imágenes, hay videos, hay videos del presente, hay videos del pasado. Hay algunas denuncias que empiezan a circular y hay algunas citaciones que empiezan a recaer sobre el señor Leonardo Cositorto. ¿Quién es Cositorto? Bueno, les contamos por si nunca lo escucharon nombrar. Es la cabeza visible, la cara visible. Este señor de Generación Zoe, una especie de multi-emprendimiento con un montón de cosas y buenas intenciones que te iban a tener desde una hamburguesería hasta una minera. Buena parte de las cosas de las propiedades no aparecen, no aparecen en las empresas. Tiene una criptomoneda, pero Cositorto se supo ahora que tenía vínculo con varios dirigentes del PRO, sobre todo en Provincia de Buenos Aires y ayer se fue a Colombia porque sí que le están llegando algunas notificaciones. Bueno, hay que ver dónde está realmente. Por lo menos el documento decía que se iba a Colombia a atender la fuerte demanda que tenía la empresa allí con crecimiento exponencial logarítmico pero por estas horas no se sabe específicamente dónde está si está en la Argentina, si realmente está en Colombia, si ese documento no era verdadero, si era un documento falsificado. El problema es que mucha gente puso plata en esto y algunos están diciendo che, esto no termina en una estafa piramidal. Bueno, lo cierto es que estamos discutiendo eso por estas horas si lo que ha sido este boom de generación SOE con estas múltiples inversiones que prometían reinterno retornos exponenciales, ganancias del 7,4%, 5% en dólares mensual o hasta el 10% mensual no era efectivamente una estafa y hoy después de que tanto se hablara de este tema y de que tanto replicara en las redes sociales hubo una denuncia y hubo un fiscal que decidió actuar. Ah, mira, bueno, pero antes vamos a ver, a mí me gustan los videos, a vos te gustan las denuncias, a mí me gustan los videos. gracias. Hola, ¿qué tal Red? ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar compartiendo sobre los tres ingredientes, sabemos perfectamente, si no lo sabemos repasamos, número uno, cuál es contacto visual, mirar la cámara, mirar ojo a ojo, alguien dijo una vez, pierde el primero que baja la vista, por eso enfocate, hace de cuenta que cuando entras a los locales, a las empresas o a los lugares, los ojos se salieron para afuera y me los vuelvo a poner, tengo que estar entusiasmado, cuando miro a la gente a los ojos que la gente tenga quizá hasta temor por lo que le estoy diciendo en el buen sentido, no que te tengan miedo, pero sí que te respeten, que te valoren, que marques una diferencia con la mirada, una mirada que no sea agresiva pero sí que sea penetrante, que atraviese, que conecte, que dé confianza porque los que están confiados y serenos son siempre los que atraviesan cualquier límite de venta. Segundo, te pedimos que sonrías, que muestres el piano, que digas hola, buenos días, ¿qué tal, todo bien? y a partir de ahí el entusiasmo, ¿qué es el entusiasmo? el enteos, aquel que está confiado en Dios, el que puede levantarse a la mano y decir ¡uhuuu! hoy va a ser un día fantástico y fenomenal, si salgo alegre, entusiasmado, mirando a los ojos, ¿quién te va a decir que no? y si te dicen que no, salí más motivado que como entraste, salí mirando al próximo a los ojos, divertido por lo de recién y con todo el entusiasmo y la pasión para tu próxima visita. Y finalmente, estos son los tres ingredientes, recuerda, sonrisa, contacto visual y mucho entusiasmo. Yo, chicos, gente, hombres y mujeres de negocio, porque acá hay de todo, no los puedo obligar a que vendan, no los puedo obligar a que inviten personas a invertir, pero si están las membresías y están los bots, por algo están, lo estamos poniendo porque es parte del flujo que necesitamos. Hay gente que lo está haciendo, hay gente que no lo hace. Ya eso, chicos, depende de ustedes. Si todos echamos un poquito para adelante, acá hay mil personas y las mil personas traemos una persona en una semana, el flujo financiero del cash flow más todo lo que movemos haría poner en movimiento la compañía en la Argentina. Ustedes saben que mil por mil es un millón de dólares y un millón de dólares ayuda, pero bueno, los que empiezan a hacer análisis y los son los expertos del mercado, bueno, ya hubiesen creado la empresa ustedes y se hubiesen hecho millonarios ustedes. Este es el negocio que nosotros tenemos hoy con todo lo que hemos ayudado, hemos dado, hemos crecido, hemos viajado, hemos invertido. Así que nada, estamos para abrir tres cuentas en la Argentina, no las hemos podido abrir porque el Banco Central está manipulado por una mano derecha aparentemente de una persona muy conocida argentina, no la voy a nombrar porque este audio después llega a todos lados, pero que ha estado cerca de los presidentes. Entonces, esa persona tiene la influencia y estamos buscando ahora hacer un acuerdo, lamentablemente en Argentina las cosas se manejan con acuerdos para que nos dejen funcionar y nos dejen trabajar. Compramos la LIC, pusimos más de 600 mil dólares y resulta que eran un par de delincuentes los que nos trajeron que era el mejor equipo argentino y ahora para salirse de la LIC después del ataque nos piden 400 mil dólares de coima y no hicieron absolutamente nada, solamente firmó uno de ellos un papel. Nada, este es el corazón de, no digo de los argentinos, el corazón de los seres humanos, la avaricia, la vivada, criolla, este, así que nada, estamos negociando de la mejor manera, tampoco podemos salir a tirar manteca al techo a cualquier idiota, pero vamos a hacer lo mejor que siempre. Ella no mira a los ojos y se le pasó el entusiasmo. ¿El piano? ¿Dónde quedó el piano? No, el piano, tampoco está el piano. No, no se vio el piano, está tocando guitarra. ¿Y es verdad que el Banco Central le paró la operación? Que sea verdad va a ser algo que va a tener que determinar la justicia, pero la realidad es que pasamos del pasado no tan lejano en el cual daba su método para convencer, para poder llegar al cliente, para poder realizar una operación a esta realidad. Igual te digo, yo no le compré un auto usado a un señor que te habla así, ¿no? Un señor que te mira fijamente y que te penetra con la mirada y que te muestra la sonrisa y que pum para arriba, todo para adelante, todo para concretar una operación que cuando las cosas no van tan bien, bueno, vimos el resultado en el último video. Sí, Martín. Hoy Cositorto quedó imputado en una causa penal en la que se lo va a investigar formalmente. Es una causa que inició el fiscal federal Eduardo Talleno con el juez Ariel Lijo y es una causa que se inicia por dos denuncias que presentaron contra Cositorto. Te doy este dato después lo profundizo. ¿Por qué en la justicia federal? Porque puede haber desde estafa hasta defraudación económica al fisco y había otros delitos. Hay lavado, seguro, que no se le niega a nadie. A nadie. Es como un café, una denuncia por la boda. Un vaso con agua. Uno de los denunciantes de Cositorto es la asociación civil de CODES, que es una ONG de Bitcoin Argentina, se presentan. Ah, porque ahí hay una blockchain. Y escuché este dato que por lo menos consta en la denuncia, hay que ver si esto después se comprueba. Esta ONG dice que en octubre del 2020 Cositorto estaba considerado como un deudor irrecuperable. Ah, mira. Los milagros de la pandemia y ahora es un millonario. Octubre del 2020 que pagó esta deuda que empezó a cobrar un ingreso familiar de emergencia, ¿qué es esto? El IFE. ¿Cobraba el IFE? Gran historia. Hace dos años cobraba el IFE. En el mes de octubre del 2020 el imputado saldó estas deudas y obtuvo el beneficio del ingreso familiar de emergencia del IFE. Todos recordamos durante la pandemia sobre todo en el primer año el IFE era un ingreso que daba el gobierno nacional sobre todo para aquellas personas que eran categorías bajas en el monotributista que estaban desempleadas. Ese señor que quería enseñar a hacernos millenarios cobraba el IFE. Una vergüenza. Dos años después. ¿Antes de ser deudorio irrecuperable? Dos años después entre marzo y diciembre del 2001 constituyó seis empresas. Lo que comentaba Walter la semana pasada. Universidad del Trading, ZOE en Construcciones, Generación ZOE, ZOE Pets, ZOE Burger, ZOE Fitness Chins y ZOE Pizzas. Y la gente le puso plata porque evidentemente hay gente que le puso plata. Uno de los denunciantes un particular que hace una denuncia en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y después esto pasa a la Justicia Federal dice que la maniobra del electivo y lo cuenta de la persona era captar a jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad con promesas de obtener amplias riquezas sin tener que trabajar. Tan solo invirtiendo mil dólares ofrecen ganancias superiores a los 100 mil pesos mensuales y cuenta que las víctimas que no tenían dinero eran obligadas a captar de cinco a diez víctimas que pongan el dinero solicitado para poder ingresar. Ahí sí viene lo del telar de la abundancia y acá en el dictamen del fiscal Tayano y en las denuncias varias veces se repite esta idea de la estafa piramidal que es lo que trae gente y un día cortan y se van. Esto puede hacer que se multipliquen las denuncias porque si un particular ya lo denunció a la justicia federal igual me parece que a él hubo una alerta temprana este hombre quería crecer quería juntarse más volumen para poder rajarse pero Rolando si no pasó eso ya por el comunicado que conocimos él ya no está en el país hay que ver qué pasa con los valores en una de sus redes sociales da la impresión de que sube algo desde Colombia porque hace una referencia a Cartagena de Indias que estaban trabajando siendo una de las charlas motivacionales para aquellos que siguen igual él tiene operaciones Generación Sol tiene operaciones en Colombia en Paraguay no solamente en Argentina en España bueno él muestra en todas sus redes lo que es ese mundo pero acá formalmente lo está investigando la justicia federal supongo que alguien se va a enterar afuera por eso la investigación es solo acá uno de los denunciantes lo que le aporta la justicia federal es que según información del denunciante en Paraguay en Asunción fueron allanadas oficinas de Soe Generation por presunto fraude piramidal y no es lo primero que se cruza en la vida de Leonardo Cosi Torto con este esquema hace unos 8 años atrás 2014 2014 2016 2014 creo que era la fecha en México estaba al frente de una de una de un emprendimiento similar pero en este caso en vez de vender criptomonedas a los clientes vendían celulares y el esquema era el similar tenías que conseguir vender 5 celulares y cada una de esas personas a las que les vendía tenía que vender otros 5 así así se iba generando también el mismo esquema piramidal el resultado con el correr del tiempo fue que esa operación se cayó denunció que el proveedor de los celulares lo había estafado escuchamos recién hablar también de alguien en el banco central una mano negra que hizo generar una leak para poder operar y también lo estafaron 600 mil dólares bueno en esas circunstancias lo de México pasó te estoy diciendo hace 8 años atrás ahora estamos con este con este nuevo caso que generó ahora el problema que esto tiene una pata política porque ayer mostramos el álbum de fotos de Cosi Torto insisto ya tiene una causa en la justicia federal se fue a Colombia y era esto ¿no? muy incómodo porque estuvo en varias reuniones de la campaña de Juntos en la provincia de Buenos Aires sobre todo en la zona de Quilmes parece que él quería tener algún grado de intervención en Quilmes si no pero el acto donde se lo fotografió es en La Plata donde se lo ve justamente el intendente Julio Garro también compartiendo el evento con Horacio Rodríguez Larreta Santilli Martignano Molina y Ritondo así que ahí están la forma y ahí lo tienes en el momento en el momento que están Larreta Santilli y el ex intendente de La Plata en cámara en el fondo no se lo vinculaba digamos no fue candidato ni nada pero era aparecía ahí como perdido no y Generación Soy apoyaba la candidatura claramente de Diego Santilli lo señalaban en sus reuniones había que votar por Diego Santilli porque era un candidato que representaba lo que ellos creían que había que hacer en el país de hecho hay videos donde él explícitamente da el apoyo al por entonces candidato Santilli para la candidatura a diputado y no lo único no es la única vinculación con Diego Santilli porque también se anunció el patrocinio de Generación Soy en el vehículo en el vehículo que el hijo de Santilli corría en la categoría TC Pista finalmente allegados a Santilli señalaron en el día de hoy que nunca se terminó de concretar esa operación que la imagen que circuló era un prototipo pero que el vehículo si uno lo puede ver no tiene la marca de Generación Soy en uno de sus costados sí claro a ver situación incómoda para este muchacho ¿quién le va a confiar la plata? una investigación abierta en la justicia federal con datos que hablan de antecedentes de estafa piramidal vos tenés una investigación ya abierta hoy en la justicia federal de Capital Federal esta causa da cuenta de que hay otra causa en la justicia federal de Córdoba tenés las investigaciones administrativas del Banco Central de la Comisión Nacional de Valores que más allá de la cuestión judicial de si puede terminar con un indagatorio o no ya la cuestión de su propia empresa empieza a correr riesgo ¿cómo hay gente que cree en esto? después del telar de la abundancia después tantas estafas piramidales más grandes más chiquitas todavía hay gente que sigue creciendo y pone plata en esto hay un manejo de la necesidad de aquel que quiere salir de una circunstancia complicada que quiere poder generar ingresos para estar mejor y también un manejo que claramente lo daba a conocer el mismo ¿no? cuáles eran las claves para poder llegar y para poder convencer a la gente con te diría un método muy propio de iglesia evangelista ¿no? de un pastor que convence y que genera fervor en aquellos que los están siguiendo y que finalmente terminan apoyando él habla de 85.000 personas que están formando parte de este universo de generación ZOE imaginate si todos esos están aportando estamos hablando de una cifra realmente extraordinaria bueno recordemos que utiliza a ver a gente en estado de vulnerabilidad gente que necesita salir de algún problema gente que necesita generar mayor cantidad de ingresos para mejorar su calidad de vida o sea gente que está creciendo en un estafador que utiliza mecanismos de prácticamente un psicópata para convencer a la gente sí claro o sea esas miradas esa práctica de decir yo te voy a llevar mirá así mostrá los dientes a ver son manejos psicopáticos para manejar justamente a la gente en estado de vulnerabilidad todos estamos de acuerdo por supuesto en que tiene que haber una mirada y una actitud mucho más activa en los casos de violencia de género en las causas de femicidio pero empiezan a registrarse por lo menos quedan en cámaras de seguridad algunos casos de mujeres que terminan atacando a hombres son los casos más extremos pero también empieza a haber mucha queja de abogados defensores de hombres que dicen bueno es tal la marea de la mirada de género que termina habiendo injusticias por las dudas respecto de varones quiero arrancar con Lili Caruso con una referencia a algunos casos porque incluso este debate en algún momento va a llegar al congreso porque hay algunos legisladores que impulsan una ley que quieren llamar ley Alejo como para que haya se compensen las miradas sobre todo en lo que pasa en los juzgados Lili si exactamente estamos hablando de la ley Alejo la ley Alejo que está en debate si se quiere porque al menos la sociedad ya lo está tratando que pretende igualar el tema de la violencia de género que no se estigmatice a los hombres tampoco y pensar que el ADN de la violencia es solamente masculino a pesar de los números que nosotros manejamos y que todos conocemos bueno esta ley nace justamente por la muerte de Alejo por el asesinato de Alejo creo que tenemos el video por ahí a ver si lo podemos ver digo porque también para que se entienda de que estamos hablando exactamente porque Alejo Oroño 22 años vivía en Urlingan con su novia de 23 tenían un bebé de 18 meses no convivían juntos pero él la veía a la chiquita veía a su hija pero tenían muchos problemas de relación si se quiere discutían ella no lo dejaba ver a veces a su hijo esto no era solo eso sino también que había violencia física él quiso Rolando ir a denunciar varias veces esto dicho por su hermano sobre todo que lo contaba mil y unas veces él quiso ir a hacer la denuncia primero no se la tomaban él está permanentemente con las manos atrás sí ¿por qué? porque tenía miedo porque ella ya generalmente lo agredía mucho y él no quería tocarla no quería que esto pasara a mayores bueno en el blur ahí está la apuñalada le pega una apuñalada en la zona del cuello se muere ahí nomás sí sí directamente a matar fue en la cara en la cara fue una apuñalada que terminó quitándole la vida después de unos días fíjate que ella hay un momento donde hace que se va y tiene el arma esconde el arma la saca y la esconde atrás es un puñal ¿no? estamos hablando de ella vos sabés y ahí es cuando ella lo termina claro una sola apuñalada en el cuello sí y listo que terminó cortando la carótida por eso no hubo manera terminó de degollándolo de salvarlo porque terminó dando justamente la arteria carótida y terminó a los pocos minutos de sangrado sí sí a los pocos minutos terminó desangrado exacto bueno hay otro caso que yo recuerdo Lili perdón este caso cuando sucede esto que es tomado por una cámara de de un supermercado chino lo que yo quería contar era que él no la había querido denunciar en un momento bueno él va a denunciar no le toman la denuncia y después la familia le insiste que vaya a denunciar y terminan diciéndole que no que no vaya porque en realidad que no existe que no podían creerle y él decía sentía humillación llegó un momento que dijo yo no puedo ir a denunciar tantas veces porque había maltrato y de hecho un rato antes Rolando habían compartido un cumpleaños con la novia que es Nadia Navarro que está detenida ahora acusada de homicidio agravado y acá viene la cuestión ella después es detenida porque ella se va vieron que lo deja ahí se va habían venido de un cumpleaños habían discutido y en ese momento se encuentran de vuelta en la calle y ella lo va a buscar desaparece vuelve a buscarlo con el cuchillo y de acá termina matándolo y cuál es la cuestión de la familia esto es un homicidio agravado entonces dice porque un homicidio agravado va a salir seguramente o en algún momento va a tener beneficios y va a poder salir por eso es de esta ley hay otro también que tiene video de todos los que recapitulamos exactamente este de Alejo era el 10 de febrero del 2021 al mes la contabilizó la familia que ya había otros 10 casos incluso porque empezaron a ver qué era lo que estaba pasando con las violencias también de las mujeres a los hombres y diciembre de 2019 es el otro video que queda registrado muy violento acá es un tema de fuego porque es Gustavo Gaitán un cartonero en la zona de Barracas que ahora seguramente lo vamos a ver 44 años que fue prendido fuego dentro de su camioneta en Barracas qué pasó él llegaba de trabajar con un montón de chicos al barrio donde vivía tenía una camioneta muy humilde había un montón de nenes ahí que bajaban los cartones los estaban acomodando digo esto porque es importante también la situación esta es la camioneta van a ver ahora que bajan los chicos que acomodan esos cartones no está en escena Liliana Pérez de 34 que va a aparecer después la van a ver a un costado que se acerca habla con Gustavo muchos no llegan a captar la escena miren los chicos y miren lo que pasa una explosión qué fue lo que le tiró no se pudo saber exactamente pero creen que era una especie de molotov casera que había querosén algo envuelto en querosén que ella tenía muchos trapos se lo tira dentro de la camioneta le prenden eso había como una especie de bomba casera tira un fósforo y se prende todo fuego estalla no mató a nadie más de milagro no mató de milagro pero hubo un chico ella se salvó ella se salvó y él murió obviamente él muere Gaitán muere pero el otro que queda herido es un chico de 17 años que estaba ahí que era un familiar lejano que se acerca para ver si lo podía ayudar y termina con quemaduras también ese chico menor de edad 17 años insisto Gaitán queda con el 100% del cuerpo quemado agonizó unas horas lamentablemente después ya no no pudo sobrevivir por supuesto y la mujer fue detenida porque la mujer se escapa y la mujer es detenida después en Florencio Varela estaba en su casa empiezan los rastreros la conocían la van a buscar y a las pocas horas la policía de la ciudad la termina deteniendo allí pero era la pareja de él era una ex pareja sí, sí era una ex pareja nunca se entendió bien el por qué la agresión por qué este ataque no hubo demasiadas explicaciones lo que sí sabían ni la conocían por eso no no les llamó la atención que se acercara porque era una ex pareja de él también y termina con esta agresión hay otra que sucede en Pompeya hace poco acordate que también hay un hombre sentado charlando con un amigo y viene alguien que parece que tenía una relación con él se le acerca y le mete una puñalada sí el tipo sentado y él incluso intenta le intenta tirar piedras qué sé yo y no se ve que no se da cuenta de la gravedad de lo que tenía y después se cae muerto mira yo hice un conteo sobre todo hay del 20-21 por ejemplo y se van a acordar del 20-21 hay dos uno en febrero Nadia Navarro Montenegro que asesina de una puñal perdón es el de Alejo el que yo conté perdón ese era del primero del 20-21 que ya lo contamos y en diciembre se van a acordar de la mujer de Lomas de Zamora que ocultó el cadáver de su esposo de su pareja lo mata de una puñalada también lo termina después asfixiando dos puñaladas en el tórax primero le da y lo meten en el placar y sobre el placar le ponen una capa de cemento eso fue en diciembre y saben cuando descubrieron el cuerpo en enero lo tuvo en su casa y de hecho esta mujer está expuliendo ahora un juicio oral porque va a hacerlo además con los dos hijos arrastró a los dos hijos por esta violencia porque se creen que lo hicieron participar en esto que también en la noche de fin de año en Berazategui pasó algo similar una mujer que termina apuñalando un hombre y lo entierra ahí en el jardín casi a la vista se lo veía desde la vereda el montículo donde lo había metido sí exactamente porque es una mujer que termina matando de varias puñaladas en esos casos termina funcionando como atenuante a la hora de la sentencia la violencia de género porque dicen bueno yo sufría violencia de género y entonces hay un punto de decir bueno porque no te fuiste no porque no me podía ir y yo sufría violencia de género y entonces me defendí y ahí bueno uno tiene que entender bien cada caso que era lo que pasaba pero hay otros casos que son de una crueldad son terribles mira este este fue en José C. Paz también muy violento Paola Córdoba mató de 180 puñaladas a su esposo en José C. Paz dos décadas casada con ella que dijo ella él me prostituía yo no aguantaba más me amenazaba todo el tiempo tenía una hija de 18 años que incluso fue sobreseída después me acuerdo ese caso porque quería que la hija empezara a prostituirse claro y la hija él quería llevar a la hija nuevamente a prostitución también él dice ella contaba Paola Paola Córdoba que la llevaba a una ruta y la obligaba a prostituirse porque si no ella no tenía para comer y darle de comer a su hija 18 y además la amenazaba y le pegaba pero el tema era que después cuando su hija creció también la quería llevar a la hija y ahí la hija incluso también sospechan que puede haber participado pero ¿sabes qué pasa con ella? la sobrecena la mujer por homicidio agravado por el vínculo en este caso porque estaba casada pero yo recapitulé algo que me llamó mucho la atención que los jueces dijeron por haber actuado en un estado de necesidad disculpante esa fue la frase que utilizaron está bien pero del mismo modo que acordate que en un momento dado se dejó de utilizar la cuestión de la emoción violenta porque era una coartada para los hombres decía no yo estaba en estado de emoción violenta porque me puse celoso y estaba en estado de emoción violenta y se utilizaba como un atenuante uno puede entender que haya habido atenuantes en este caso ahora el delito no dejó de existir o sea matarlo mató no, no por supuesto quiero hablar con Patricia Anzuategui que es abogada con quien traté hace poco un caso ahora vamos a mostrar ese caso de un hombre cuyos hijos quedaron con su madre que tenía abierta filiación nazi o sea nazi nazi y que la justicia no intervino para facilitar que él recuperara el contacto con esos pibes pero Anzuategui me decía que se le hacía muy difícil litigar en los juzgados porque había una especie de desconfianza respecto de los varones una desconfianza a priori buenas noches ¿cómo le va? ¿qué tal? buenas noches ¿es así? no solamente es así sino que yo lo llamaría un sesgo porque que no solamente pero esto es una mirada de género según se supone claro bueno pero justamente el sesgo de género parte de toda la ideología de género que viene de la mano del feminismo radicalizado no todo el feminismo es igual y está muy bien la protección de las mujeres y de proteger justamente no por debilidad sino porque había realmente un problema de sometimiento en los casos en el cual la mujer no se defendía por temor a perder el sustento también es cierto que eso también está cambiando no es la misma situación pero la situación se ha encontrado un justo equilibrio exactamente y yo creo que por ahí tenemos que ir cuando yo escuchaba recién el excelente resumen que hizo la la periodista la verdad es que analizaba qué enfermos que estamos como sociedad porque la ley Alejo trata de compensar las irregularidades que viene a traer que esto ya está pasando en España la ley que nosotros copiamos a España la ley de género allá está tratando de ser derogada porque ha generado tanta desigualdad y tanta discriminación hacia los varones que empezaron a reverlo lo mismo está pasando en Argentina yo creo que hay que empezar a distinguir y esto sí me gustaría decirlo que no todo el feminismo es igual porque nosotros en este momento este feminismo tan cruel y tan hegemónico está logrando que muchas mujeres en las cuales yo también estoy comprendida no nos sentimos representadas por ese feminismo porque yo no tengo por qué ser enemiga de los hombres yo tengo hijos varón tengo un hijo varón tengo un marido tuve un padre y no los considero que son todos violadores o asesinos criminalizar al hombre fue parte de la estrategia de difusión y la verdad es que eso es nocivo porque el primer principio del derecho no digo del derecho penal del derecho es el principio de igualdad ser todos iguales a la ley pero históricamente había una mirada que es la que se intentaba corregir claro no no pero la mirada que se intentaba corregir también es un tema de ideología porque yo no estoy de acuerdo en que existe un patriarcado en este momento pueden existir desigualdades a veces suceden o a veces hay cosas un poco más retrógradas pero no creo en un patriarcado la mujer evolucionó igual que evolucionaron los hombres los hombres han evolucionado o sea hacen tareas en el hogar compensan porque la mujer trabaja entonces tienen que cuidar ellos a los chicos si nosotros no reconocemos la evolución del hombre no vamos a poder atacar la problemática porque la violencia como dice bien no tiene género la violencia es humana y se debe tratar desde el ministerio de justicia y derechos humanos que es lo que propone la ley Alejo antes de eso una de las cosas que más me llega a mí y que hay un cierto tabú de tratarlo es la cantidad de hombres que denuncian impedimento de contacto con sus hijos que dicen bueno sobre todo con pibes muy chiquititos que dicen bueno fue violento con ellos y por las dudas les generan un impedimento de contacto y después con cuentagotas les permiten verlos con un asistente social y que se yo y después pasan los años hasta que se comprueba si hubo o no ese maltrato y muchas veces se comprueba que no y que fue solo una denuncia hecha en caliente en el marco de una separación pero en el medio ese papá se perdió años y años de crianza de sus chicos bueno no es algo y yo le voy a dar una noticia terrible no es algo que solamente les suceda a los hombres yo en este momento tengo mujeres que me llaman dos detenidas por ejemplo una en Chubut que está detenida por una falsa acusación de abuso sexual a su hijo porque esta maniobra de las falsas denuncias es algo que están copiando también algunos hombres o sea está mal desde cualquier lugar porque deja al chico entrampado en una situación de la cual no puede salir la primera falsa denuncia que hacen a veces es la de violencia de género entonces con eso logran una restricción pero que pasaba no les resulta porque la restricción en general se la dan entre la pareja entonces que pasa los hijos quedan afuera y tiene que darle los hijos al progenitor que no conviviente entonces que pasa para perjudicarlos más hacen una denuncia de abuso que saben que de esa manera ese hombre no va a poder ver a sus hijos y después de que los apartaron si son muy pequeños uno, dos, tres años le modificaron el concepto del padre a ese niño diciéndole cualquier cosa le cuentan un relato de que el padre era un monstruo no, no le insertan falsos recuerdos y terminamos teniendo casos muy graves como el caso de Lucio por ejemplo donde la madre termina Lucio el chiquito fallecido a la madre y la novia yo creo que Lucio es el caso en el cual es el síntoma de la enfermedad social que estamos padeciendo porque y bueno y hay otro caso Milo también el caso Milo también va a un papá a denunciar no le creen al papá no hacen las alertas y los chicos terminan muertos los dos casos son similares porque claro como estaba conviviendo con la progenitora con las dos mujeres no 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 hicieron no le hicieron caso porque como puede ser que solamente se vea la denuncia de la mujer como más importante y se vea la perspectiva de género antes que la perspectiva de infantes porque abundan los femicidios entonces lo que pasa es que cuidado con eso no lo que pasa es que a mi me parece que el problema es que la justicia no puede juzgar por estadísticas tiene que juzgar casos puntuales o sea no puede tener una mirada en base a tendencias y estadísticas ahora yo me pregunto y esto se lo pregunto a las feministas que están a las radicalizadas sobre todo ¿bajaron los femicidios? no bajaron o sea que la ley de Caelas fracasó porque no bajaron los femicidios ¿saben por qué no bajaron los femicidios? porque hay tanta falsa denuncia que los fiscales los jueces se tienen que ocupar de todas las denuncias porque tienen que ocuparse de todas y resulta que por ahí le dan el botón antipánico a una falsa denunciante y se lo pierde la verdadera víctima entonces cuidado y se los vengo diciendo cuidado con el feminismo porque tienen sangre en las manos han dejado muchas mujeres que están en la nada porque el yo te creo hermana estás fantástico pero no me mientas hermana porque estás estás perjudicando a otra persona que necesita ese botón antipánico perdón hay un informe del CONICET que yo entre todo lo que fui buscando recapitulé no sé si usted lo conoce doctora que es de Marta Albarracín y dice que en el marco de los conflictos incluso post divorcio que es esto que usted dice dos de cada tres denuncias del 2019 contra padres por abuso sexual eran falsas ¿cómo es eso? sí repétilo es una ex directora de proyectos del CONICET Marta Albarracín dice que en los conflictos mujer digo por la duda mujer mujer por eso lo remarqué dos de cada tres denuncias contra padres por abuso sexual resultan falsas pero ahí está lo que yo te digo ahí está lo que yo te digo hasta que la justicia con la saturación de trabajo que tiene y con la displicencia que tiene olvídate si tiene una mirada pro mujer o pro patriarcal olvídate pero hasta que termine de resolver ese papá dos de cada tres se perdió los mejores años de su hijo no ve a sus chicos y yo tengo gente conocida que le pasa eso y hace dos años ¿qué indemnización te devuelve? ninguna ¿quién te devuelve los minutos con tu pibe? es que no solamente no ve a sus hijos sino que ese progenitor que comete el delito de falsa denuncia además que no es el único que comete falso testimonio hay un montón de conductas que desarrolla una de las conductas que desarrolla es justamente las lesiones psíquicas a su propio hijo porque insertarle un recuerdo falso de abuso es lo mismo que un abuso el problema es privarle de contacto con su padre pero el problema no es que eso suceda los abuelos la familia los abuelos también sufren es que hacen las feministas con las abuelas apartadas con esas mujeres que hacen las feministas cuando la imputada de abuso es una mujer que hacen nada porque no les conviene el número entonces acá me parece que hay que me parece que hay que hay que tratar yo no quiero criticar a la justicia siempre porque acá hay un tema también que es este agotamiento que están provocando en la justicia en que todos los casos hay mucha protestar que protesten y digan hay mucha protestar yo también protesto contra la justicia porque no puedo decir que lo digan ellos si se sientan ahí tienen tanta responsabilidad que tienen que hacerlo bien si no que se dedican a otra cosa hay provincias que directamente no tienen o sea no trabajan con prueba científica no la conocen nosotros en el estudio planteamos por favor después de la cámara hay que hacer la validación del testimonio mediante los protocolos internacionales no saben lo que es hoy acabo de plantearlo en Bahía Blanca porque tuve que explicar que era porque la fiscal dijo ah no nosotros cumplimos con el artículo con el artículo tal y está todo perfecto no, no eso es algo que lo tienen que hacer porque eso es prueba científica el problema es que no lo saben hacer y no lo saben hacer los psicólogos de esa jurisdicción porque si no lo hubiesen hecho pero además doctora sabe que hay no hay cámaras GESEL en la provincia yo hablo con abogados y me dicen no tengo la cámaras entonces no puedo resolver para el turno tienen que esperar año un año con suerte y entonces no se puede comprobar si la denuncia de abuso es real o no en ese periodo los chicos no tienen contacto con su familia en ese año que hacen los abogados caranchos le ponen y le consiguen un psicólogo que trata al niño y lo trata induciéndolo para que terminen a través de los juegos que le sacan información al niño ah con que jugabas con papá con que jugabas esos mismos juegos se los terminan transformando en algo abusivo para que el niño en la cámara GESEL impute al padre lo grave es que nosotros denunciamos a estos psicólogos denunciamos a los grupos de abogados y la justicia los sobresee porque no porque no se pone los pantalones largos a verlos señores fiscales los jueces quiero ahora le conocí a la doctora Estebas a propósito de una nota que estuve haciendo que me llamó mucho la atención con la historia de Carlos ahora lo van a ver y vamos a hablar con Carlos tengo por ahí en una pantalla porque Carlos tiene dos hijos sus hijos están con una mujer de abierta filiación nazi cuando digo nazi hace videos jactándose de su condición de nazi aquí en Argentina que podríamos discutir se supone que eso es un delito federal digamos no puede delito federal pero sin embargo como siempre hay algunas cosas que se ven y otras cosas que no se ven Carlos no puede ver a sus hijos y sin embargo la justicia sigue sin hacer nada al respecto vean la historia de Carlos contame que pasó con tu esposa bueno empezando a buscar para ver como podía conectarme con mis hijos joder en internet en la red descubro que era el líder de un movimiento neo-nazi que fue de todo lo que vi había un video que le hacía participar a mi hija en mi propia muerte y en la de mi madre haciéndole llevar flores al cementerio y después tiene todo un movimiento nazi en mi propia muerte le hizo vivir le hizo vivir mi muerte y la de mi madre y le hizo llevar flores a una tumba al cementerio le hizo recoger flores que son las flores que me gustaban a mi las que le gustaban a tu abuela y llevemos el al cementerio que ahí descansan tranquilos que se yo prepárate que vamos a visitar a tu papá me voy a poner el último vestido que me regaló no mi vida ya no te queda también vamos a visitar a la abuela recogé unas rosas del jardín las blancas que son sus preferidas si ya sé mamá es mi abuela la conozco vamos hija deja que tu papá descanse volveremos pronto hasta ahora me hablaste de un video personal si no bueno no es los únicos porque contá que hizo en que se convirtió se convirtió en líder de un movimiento nazi y uno no llega ni siquiera a estudiar o a conocer que puede llegar a ser un formato de gobierno nacional socialista porque por ejemplo tiene la barrera del holocuento entonces vos prestás ya está fietre del asesino holocuento mató 6 millones de judíos durante la cuarentena que empecé a investigar a ver cómo podía encontrar a mis hijos cómo podía comunicarme encuentro todo ese material de adoctrinamiento nazi nazi si nazi 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 de la esvástica eh si nazi nacionalista nazi como suena así no hay la esvindicación de hitler domástica si de matar a los judíos si de matar a los judíos el holocausto no existe el problema con estos muchachos es que hay que sacarles el poder nada más como hizo Adolfo él no mató a nadie de esta gente ¿verdad? o sea basta salgan del poder y déjennos a los humanos desarrollarnos se cree como la reencarnación de Hitler una cosa así estuvo dice que en contra debe ser todo grabado está todo grabado en videos que hay una denuncia ¿se cree que es la reencarnación de Hitler? ¿lo dice? lo dice lo dice sí ¿hay gente que se lo cree? joder en su blog tiene dos mil visitas al día veinticuatro millones de visitas por ejemplo vende material de adoctrinamiento nada así vende libros virtualmente así están en Amazon los libros que ella vende ¿ella? tiene su cuenta de paypal nada tiene su historia montada para 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 que toda esa información circule mundialmente como todo el mundo conoce que Maduro es el presidente de Venezuela de repente todo el mundo conozca que el holocausto fue una mentira desde el 2012 o sea casi hace nueve años empezó esta mujer viene trabajando su perfil de nueva líder neonazi sí estamos viviendo en una sociedad basada en ideas judías y nosotros no las necesitamos realmente desde la base esto no sirve y que se arma algo limpio limpio de ideas judías no se arma nada empezó con un programa de radio en La Plata y después empezó después hicieron una película que fueron a Córdoba un hotel que había en Córdoba Edén si ven en Edén que ahí hicieron ahí encontraron supuestamente el diario de Hitler el diario personal de Hitler y a partir del diario personal de Hitler que fue como la Biblia hicieron esa película las leyendas urbanas del Edén cuentan que en esta derruida habitación Adolf Hitler se había hospedado cuando estuvo en el hotel en 1945 quiere hacer una constitución nueva para Argentina quiere volar la Casa Rosada ella se considera que pertenece a un 33% de una raza superior y el otro 66% no hay que aniquilarlo no sirve Adolf es lo que comentábamos es el líder es el eje de un espíritu colectivo que une al humano la esvástica porque es un símbolo ario que unificaba todo el pueblo alemán y va más allá aún la esvástica unifica a toda la humanidad la esvástica representa es el símbolo del origen de la humanidad es el símbolo de los formatierras es nuestro símbolo de origen Adolf Hitler lo transformaron en demonio y vos ni sabés de qué va el sistema nacional socialista ¿y vos no te diste cuenta nunca que era así? es que no era así era otra persona eso es lo la gente cambia algo imposible de negar que el holocausto fue una mentira acá se verificó todo se peritaron todos los videos se supieron se supo que los videos son de ella que ella los hace que ella los actúa que hace la música que nada que es como la líder del movimiento es ella entonces una vez que la investigación se cerró acá y también en la investigación lo que se llega a la conclusión es del daño pasivo que le están haciendo los chicos todo ese material que hay que nada como la gente no no reaccionan no se quejan la justicia no hace nada tampoco el holocausto no existiría el holocausto judío que es la base de la mentira de hoy el problema son las ideas judías ahora las ideas que ellos nos dan está demostrado que no son beneficiosas yo no tengo por qué aceptarlas el problema que tengo con los muchachos es que ponen leyes artificiales a mi especie que les hace mal ya que uno ya conoce que es el holocuento porque no existe una autopsia real no existe una orden firmada por alguien que realmente sea una una prueba son simplemente relatos en el etérico de gente que contó que pasó y que ni siquiera coinciden lo que cuentan ¿qué pasó con este caso? mire es muy complejo el tema porque nosotros todavía ahora yo ingresé recientemente en este caso no directamente en la parte que lo voy a hacer en el juzgado 17 pero sí ya hice una presentación mostrando lo que está pasando ahora porque el hijo mayor de Carlos llega a la mayoría de edad pero hay una nena de 12 años que está con la mamá nosotros recientemente el gran problema me viene a ver Carlos diciéndome estoy muy preocupado porque llega un anónimo diciendo que la hija estaba en peligro con motivo del caso Lucio entonces justamente esa preocupación hace que bueno nosotros nos presentamos él tenía ya tiene presentado varios impedimentos de contacto porque no puede ver a sus hijos entonces nos presentamos ahí ¿qué hizo el juzgado? ¿pero de qué se lo acusa? no, no a él nada compare el impedimento de contacto no, no no, no, nada no se lo da la jueza está la jueza de familia no sé realmente está dibujada o sea ¿en qué momento es bueno tener una madre que obviamente luce psiquiátrica? habría que analizarla porque el otro problema que tenemos es que la justicia con sesgo a las mamás vienen le hacen un test así nomás dos minutos y con eso ya está y a los hombres los somete a un montón una batería es enorme y tratan por supuesto de encontrarle algo pero a ver ¿tiene que haber un fundamento para el impedimento de contacto con la hija? no, no fundamento no hay ninguno no le dan el contacto ella va a buscar a sus hijos y no se lo dan esto es lo que estamos tratando de repetir el impedimento de contacto él hizo las denuncias y están paradas ni el juzgado ni la fiscalía hizo nada la fiscalía número 15 nosotros presentamos diciéndole miren llegó este anónimo dicen que la nena puede estar en peligro y no hizo nada y el juez de garantía no, bueno, no es un anónimo con un video con un montón de elementos no es un anónimo sino más ¿no? pero independiente y no quiero decir más porque no quiero he pedido medidas pero el jugador de familia nos presentamos como parte y dice no, pero está incipiente es incipiente la investigación entonces lo manda para que el fiscal empiece a hacer ahora hemos pedido que por favor el fiscal resuelva pero volvemos a lo mismo a ver tiene que haber un motivo para que te impidan el contacto a ver Carlos Serrán lo tengo ahí en una pantalla Carlos ¿cómo te va? ¿cuál es el motivo por el cual no podés ver a tu hija? no hay un motivo la jueza María del Carmen Roca del juzgado 6 de familia de la plata tiene que ordenar la revinculación bueno todo lo que va a pasar hasta todas esas pruebas las presentamos y en el juzgado de familia no hicieron nada es más apelamos ¿no hay una denuncia de violencia en tu contra? hay una denuncia de violencia en mi contra hace como dos años pero caducó a los dos meses a los 60 días y nada y yo tengo para demostrar que esa denuncia fue falsa que es lo que estamos haciendo ahora con la doctora Alzuatevi pero independientemente de eso yo estoy amenazado si yo me presento a la casa de la madre de mis hijos me vuelven a meter otra denuncia falsa no puedo yo presentarme a querer ver a mis hijos porque es el modo superando que tiene y es de la manera que se amenazó esto lo tiene que ejecutar la justicia es todo un protocolo para la revinculación bueno seguramente lo hará delante de un asistente social de una psicopedagoga bueno hace 3.400 días que no veo a mis hijos más de 3.400 días y no hacen nada me explico así es que apelé con todo el material de adoctrinamiento nazi con lo de la denuncia falsa apelé en un juzgado de familia y me rechazaron la apelación me mandaron otra vez al juzgado de la doctora Roca que durante 3 años y medio no hicieron nada y otra vez tengo que empezar de cero a plantear que quiero ver a mis hijos otra vez y darme una historia es agotador me explico no me agoto porque la fuerza que tengo está en el medio del pecho es el amor lo que me empuja por mis hijos que es inagotable no me voy a alcanzar así pero tengo que empezar otra vez de cero a escribirle a la jueza que por favor me revincule con mis hijos que qué sé yo a ver lo que él está pidiendo es solamente que lo revincule con sus hijos no hay delito no hay nada lo que pasa es que esto es una metodología pero la inacción es acción la inacción es darle la razón a la madre el problema es que esto pasa en todos los juegos de familia estoy hablando del país hay muchos juzgados que hacen esto procrastinan o sea tienen que tomar una decisión a favor de un hombre entonces empiezan a dar vuelta se lo mandan al defensor y vuelve el defensor y van al psicólogo lo hacen porque no quieren decidir a favor de los abuelos pero en el medio hay pibes pasa la vida de los hijos pibes y familias eso insisto porque yo conozco casos en que los abuelos piden y no se los dan ni siquiera la revinculación con los abuelos no no si hacen la revinculación la malogran ese es el problema la malogran y después no tienen o sea les ponen multas que no las ejecutan no le hacen nada y cuando nosotros denunciamos el daño psíquico al niño la sobreceden pero en familia no hay una instancia superior como en el ámbito legal que vos decís me voy a la cámara me voy a la corte bueno pero fíjense fíjense algo que es muy importante sala J de capital esto lo quiero decir porque es importante es un gran principio y también hay un fallo de corte sala J de capital sacó un fallo hablando de la alienación parental que acá parece mala palabra en el mundo se reconoció en Inglaterra está reconocido en Brasil también lo que pasa que la quieren transfigurar diciendo que la hizo un pedófilo eso es mentira lo del pedófilo que la hizo un pedófilo eso es mentira es un invento que hicieron en el feminismo para sacarla pero la realidad es que no la llamemos alienación parental pongámosle otro nombre si quieren es un diagnóstico psicológico es un diagnóstico psicológico que está en el DCM5 sí claro se llama síndrome de alienación parental es cuando no 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 es síndrome pero le cuento no es síndrome no es un síndrome esto es claro pero sí como una como una conducta que por supuesto perjudica la relación vincular entre los hijos y los padres está en el DCM5 esto cuando uno se los se los pregunta a los psicólogos porque además como digamos una cosa el gran problema de estas falsas denuncias es que detrás hay una organización mafiosa que las sostiene porque gana mucha plata con esto hay instituciones que se dedican a inventar 3 mil dólares cobran por un informe falso porque va al chico le lo miran un poquito así le sacan información y después hacen un informe diciendo que le toca la pochi le hace cosas feas le hace cosas malas yo presenté a la justicia al doctor Bruñar que hizo un sobreseguimiento vergonzoso le presenté un grupo que justamente hace este tipo de conductas con denuncias de un montón de personas donde eran todos los informes iguales todos hacían cosas malas todos los padres hacían cosas malas y había dibujitos similares o sea que hay un copy paste de denuncias exactamente y no encontró no encontró el delito el juez no lo encontró tampoco la fiscal ¿por qué? porque no quieren meterse con estos grupos porque detrás de estos grupos hay un tema político hay agrupaciones que reciben subsidio del Estado entonces esta realidad es lo que tenemos que enfrentar todos los días estos papás y estas mamás porque hay mamás apartadas hay mamás detenidas con falsas denuncias porque también pasa que el tipo se cansa de pelearse y va y le hace una denuncia falsa a la mujer y está mal también está mal está mal porque o sea el único perjudicado y el peor es el niño lo traumatizan pero se supone que los jueces están para intervenir en esa locura de una pareja que está desbordada porque no puede resolver su conflicto de divorcio bueno están para intervenir y poner un poco de cordura ahora si esa cordura forma parte termina siendo una cosa contra los pibes porque en definitiva los que pagan el pato son los chicos que no pueden ver a su padre y con este dato interesante bueno si estadísticamente dos de cada tres denuncias de abuso sexual terminan siendo falsas hay que tener un poco de criterio porque usted yo no sé si ustedes escucharon cada tanto la OBD la Oficina de Violencia Doméstica saca una estadística una estadística de denuncias no quiere decir nada entonces de eso se agarran las feministas el 67% de las denuncias son de mujeres violentadas sí pero si son falsas ese dato no sirve porque el problema de las estadísticas en la Argentina que ustedes saben que la OBD es un INDEC en la época ¿no? más mentirosa del INDEC ¿por qué? porque si no hago un seguimiento y si yo no contemplo todas las variables porque si hay algo que es experto el feminismo hegemónico y el feminismo radicalizado a mí me gusta decirle radicalizado es en sacar variables para que le den los números si yo cuento la cantidad de denuncias y si mandan a todas las mujeres a denunciar falsamente entonces obviamente que va a haber un montón de denuncias pero en el seguimiento esas denuncias después no prosperan entonces ¿qué dicen las feministas? dicen ah no pero la denuncia es cierta lo que pasa es que la justicia es mala pero en el otro caso también nosotros lo vemos permanentemente en los noticieros es casos de mujeres que denuncian una vez dos veces tres veces amenazas la justicia no interviene y el tipo viene y la mata y esto es lo que más abunda claro pero ¿por qué? ¿por qué no? la verdadera víctima no se la puede identificar la verdadera víctima queda desamparada porque hay está hay un un agobio del poder judicial no solamente del civil sino del penal con estas denuncias de abuso falsas y de violencia que obviamente los ha saturado no pueden responder entonces y lo peor de todo es que ellos mismos se están mordiendo la cola porque ellos a todos le sacan una restricción hacen seguimiento le dan el botón antipánico hasta que se le acaba y después cuando nosotros denunciamos la falsa denuncia no las condenan porque les tienen miedo al feminismo pero a ver si se ponen los pantalones largos los fiscales porque tienen más valor las mujeres fiscales a veces que los hombres los feminulos es algo que en este momento es una palabra que he acuñado yo que son aquellos hombres que son feministas por conveniencia porque no tienen y no defienden el verdadero principio que es el principio del igualdante de la ley no se puede discriminar no puede tener mejor no puede tener mejor acogida la denuncia de una mujer que la de un hombre el caso Milo es un tema así y también el caso Lucio eso fueron desoyeron por prejuicio el chico está muerto ¿quién es responsable de eso? si no es el juez Carlos vos recién decías que hace tres mil y pico de días que no ves a tu hija ¿cuántos años tenía la última vez que la viste? nueve ella tiene doce es que era un año tiene doce ya va a ser adolescente más era adolescente debe estar tan grande que no nada ya va a ser una señorita cuando la vea la justicia te pone en pausa me explico y la pausa lo que le crees pero mientras tanto los pibes crecen y te lo perdiste nunca más vas a volver a tenerlos delante en esos años ellos se perdieron de mí me explico yo tengo recursos si no puedo ver a mis hijos no sé yo puedo recorrer un psicólogo puedo ir a un psiquiatra puedo no sé tengo recursos como para sobrevivir ellos el único recurso que tienen es adaptarse a la realidad que les plantea la madre entonces nada lo que ellos sienten queda anulado simplemente es la realidad de la madre que los hace encajar en esa realidad y es la única que tienen no tienen otra me explico para comparar esa es la locura y eso es el daño que se les va provocando poco a poco es como la gota que gasta la piedra dice no la gasta sí la gasta mis hijos no pueden hablar de mí en su casa de donde baja el teléfono fijo porque se llamaba y es toda su familia la que está ensamblada en esa historia ¿me explico? también tienen prohibidos los canales de comunicación están todos celulares yo a mi hija le compré un celular le sacaron el chip cuando tenía nueve años nada es que le fueron lavando la cabeza me explico ellos dependen de la madre y dependen de los abuelos que también viven con la madre y en esa depende sí no no te quería agradecer el contacto no por nada y también a la doctora gracias por las explicaciones gracias a ustedes gracias bueno muchas gracias Rolando abrimos esta edición de periodistas contándoles lo que pasa con la que es la gran pelea política del verano que en el fondo es una pelea de plata después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con la necesidad de recortar subsidios para ahorrar plata para bajar el déficit una de las cosas en la cual el propio Fondo Monetario está insistiendo es muchachos corten la plata de subsidios uno de los principales subsidios es el transporte y al hablar de transporte uno dice bueno ¿qué pasa en la ciudad de Buenos Aires donde el boleto cuesta el 18 pesos contra el resto del país donde cuesta 60 hoy uno de los gobernadores Jorge Capitanich que es de gobernador del norte se acordó de la reta de este modo ¿qué embate? embate se llevaron dos puntos a la ciudad de Autónoma de Buenos Aires de una manera absolutamente irregular durante la administración Macri de ningún embate se puede hablar en la reta segundo la ciudad de Autónoma de Buenos Aires es la que más subsidios tiene cerca del 20% del presupuesto público en la República Argentina va a subsidios que van muy direccionados al AMBA Nuevo Unido Norte Grande 17% del total de subsidio energético del país 40% AMBA ustedes dejen de mentir la verdad que estamos cansados cansados de ese porteñismo ilustrado que nos pretende dar clases de economía a nosotros bueno ahí está lo que dice Jorge Capitanich y hablaba en nombre de los gobernadores lo interesante es que dentro de los gobernadores del Norte Grande que dijeron si dispongan de los subsidios bajen los subsidios a la ciudad de Buenos Aires al transporte por ejemplo había dos gobernadoras radicales Walter si señor estaba Gerardo Morales el gobernador de la provincia de Jujuy y estaba Gustavo Valdés el gobernador de la provincia de Corrientes que firmaron el documento en el cual se pide que la ciudad no tenga un privilegio en materia de subsidios y que esos fondos en definitiva se terminen repartiendo entre todas las provincias el argumento de la red es que esto es un ataque del gobierno nacional hacia la autonomía porteña así es es parte de la discusión de la pelea que hay entre el principal si querés por llamarlo así hoy candidato precandidato a presidente en el 2023 por Juntos por el Cambio y el gobierno nacional del otro lado diciendo bueno no vas a tener posibilidad de tener más recursos y vas a tener que hacerte cargo de estas 32 líneas que circulan solamente por la ciudad de Buenos Aires como el resto de las provincias se hace cargo de las líneas que circulan en su territorio la verdad que el acuerdo con el preacuerdo apenas porque ni siquiera está firmado con el FMI puso en evidencia la manta corta de la Argentina que está hecha de falta de plata entonces bueno cuando falta la plata ya se sabe a las cosas que se recurre a endeudarse a emitir ahora la cuestión la necesidad tiene cara de reje y esto es lo que nosotros nos venimos preguntando aquí en Periodista durante todo este verano cómo se va a sentir este giro que provocó el acuerdo con el FMI en la vida cotidiana de la gente electricidad hoy se conoció que va a aumentar el agua el gas las tarifas de colectivos la devolución de las líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires le voy a preguntar más ayuda le voy a pedir ayuda a mi amigo Raúl Aragón cómo te va la pelea por la guita más que nunca ahora sí hay pelea en la distribución de lo poco que hay digamos es decir se va a ajustar por todos lados hay posibilidad de que los ajustes sean menos y que sean segmentados depende de cómo responda el mercado de capitales los impresionistas nacionales porque hay una intención de sacar financiarse con menos emisión y más bonos y tomar bonos no se sabe a qué tasa pero esto qué consecuencia va a traer para la sostenibilidad primero de las candidaturas el gobierno pero también para la gobernabilidad porque vos estamos hablando de un escenario donde van a aumentar una cantidad de cosas esto va a ser un balde de nafta sobre la inflación y también un freno a la reactivación económica que es la otra cosa con la cual el gobierno decía bueno hay inflación pero hay reactivación van camino a dos cosas coincidentes no precisamente buenas no es una combinación bastante no diría letal pero sí muy difícil de resolver creo que de todas maneras por otro lado va a haber alguna intención o algunas acciones de fomento de aumento de la economía vos necesitás con qué plata claro bueno con qué plata ahí estamos hablando con los chinos a ver si podemos los swap con los rusos si nos dan nos transfieren los derechos especiales de giro que son a tasas muy bajas podría haber inyecciones de dinero hay 5 mil millones de dólares que le pagamos al fondo durante el 20 y el 21 que en teoría en este acuerdo tendrían que devolvernoslo porque eso estaría incluido en el acuerdo es decir hay posibilidades de sostener la economía y qué quiere decir sostener la economía que no perdamos más capacidad de consumo porque en definitiva eso es la clave de la elección es decir la clave de la continuidad de esta gestión es no perder que el público en general sobre todo clase media baja y baja que es 70% pero los cenarios ya por si están muy deprimidos muy deprimidos pero vos sabés que los convenios por ejemplo se están renovando al 50% alguno un poquito más otro poquito hasta ahora hasta ahora los convenios le estarían ganando a la inflación acumulada no habría pero vos cada vez tenés más gente en negro porque cada vez tenés más gente en negro buena parte de las empresas de todas las pequeñas medianas empresas no pueden sostener los sueldos en blanco y terminan contratando en negro y arreglante con la necesidad de laburo que hay sí y además tenés un problema de financiamiento previsional cuanto más gente en negro tenés menos financiamiento del impacto previsional está muy complicada económicamente la situación pero por otro lado habría habría intenciones de sostener por lo menos la clase media baja y baja en cuanto a capacidad de consumo quiere decir capacidad de consumo es calidad de vida es así y por otro lado si parece ser que en definitiva va a haber muy poco voto en contra de la aprobación del acuerdo con el fondo entonces no habría no se amacaría tanto el bote desde la oposición si las condiciones empeoran es decir que no podrían votar a favor del acuerdo y después cuando el acuerdo genere condiciones de vida un poco peores que las actuales criticar el acuerdo porque lo hagan pero hay una encuesta circulando que decía que la mitad de la población o que buena parte de la población ni siquiera distingue quien tomó la deuda ya sabemos que la deuda con el fondo la tomó Macri pero estaba parejo el 38 y el 35 pensaba que la tomó Alberto y da lo mismo porque en definitiva lo que vos querés es que el día a día te resuelvan y se te vuelva un poquito más vivible más vivible lo que Jaime Durán Barba llama el metro cuadrado el metro cuadrado que vos vas al supermercado aumentó no aumentó la leche salís a la calle te roban no te roban el metro cuadrado tu vida cotidiana eso es lo que el gobierno creo que de alguna manera está buscando la manera de sostener por lo menos para la clase media baja y baja que es el 70 75% lo que pasa es que esto supone un cambio de modelo de intervención para el kirchnerismo tradicional que lo que hace es poner plata abajo tarjeta alimentar planea guache bueno pero como vas a hacer para seguir sosteniendo ese anabólico es difícil primero este fue el primer acto de albertismo puro ¿no? claro acá nació el albertismo aparentemente se hicieron acordar con el fondo ante el silencio de Cristina y la huida de Máximo claro ahí nació el albertismo vamos a ver cómo se desarrolla creo que no son suicidas en términos de la gestión actual no es suicida creo que tienen previsto algunas redes de contención a la clase media baja y baja porque si no no hay renovación de mandato por otro lado la oposición tampoco tiene una situación electoral va camino a llegar a las elecciones con mucha coherencia y mucha llegada es decir salvo los se ve mirá por ejemplo hoy los gobernadores del norte dos gobernadores radicales dijeron la reta no pero es un ataque a la autonomía arreglate solo sí y eso también es una señal que se suma de que el radicalismo quiere su cuota y tienen derecho a quererla entonces eso plantearía dificultades muy serias al interior de Juntos por el Cambio por otro lado también el oficialismo el frente de todos también tiene su interna sí yo venía pensando y decía bueno la situación política es lo que Bauman llamaría una situación es una política líquida porque se mueve para cualquier lado sí bueno porque los dos saben que necesitan tener grandes coaliciones claro pero al interior de esas coaliciones no hay ninguna coherencia no 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 cada uno tiene proyectos diferentes solo compiten para el partido para el partido de la PASO claro o sea porque vamos camino que el frente de todos también tenga una interna en la PASO pero donde va va a participar desde Berni hasta Alberto que se odian sí bueno sería la primera vez que un candidato un presidente peronista tiene que participar de una PASO bueno pero Alberto tiene que legitimar su cosa de origen tiene que legitimar su origen hay que ver los Kirchner acordate que hicieron una especie de paso con los Dualde pero fue en la elección abierta fue en la abierta ahí tuvieron que legitimar ahí tuvieron que legitimar ese escenario si se repite pondría seriamente en duda la continuidad de la gestión es decir hacerlo en la abierta es decir que el kirchnerismo vaya por afuera cuidado tenés un cambio contra Alberto contra Alberto con un peronismo de gobernadores eso sería muy complicado porque si le va bien a Alberto se legitimaría si se legitimaría pero ahí primero que vas definitivamente vas a un balotaje en primera vuelta nadie gana eso es imposible porque si las dos colisiones se consolían en las PASO ok si hay colisiones en las PASO ahí hay unidad pero si se elige ir por afuera un sector de frente eso es balotaje y el balotaje hoy es una moneda en el aire de todas maneras mirá lo que estamos discutiendo faltan está bien pero a mí me parece que acá hay que mirar y creo que muchos están mirando qué pasó con Alfonsín y el fondo y Alfonsín vivió un calvario negociando con el Fondo Monetario Internacional vivió un calvario y que terminó mal cuando un día el fondo dijo ¿sabe qué? lo suyo no me gusta creí que le cerró la canilla y dijo no manda comete la hiperinflación me parece que eso era otro escenario internacional no creo que en este escenario se habla de las mismas cosas si se habla de las mismas cosas las revisiones trimestrales y Alfonsín no es que era FMI friendly como fue Menem intentó corcoviar y así le fue si bueno Menem arregló con el único poder pero fíjate también que estabas hablando de un mundo bipolar el de Alfonsín un mundo unipolar el de Menem y un mundo multipolar es un escenario distinto este el FMI si es la expresión de la política internacional americana por decirlo así no puede romper con Argentina no puede romper con Argentina y en eso la movida de Alberto de ir a Rusia y de ir a China le pone un límite a cuánto nos pueden apretar porque lo que en definitiva no puede permitir Estados Unidos es la injerencia china o rusa en América Latina y esto Alberto le abrió una puerta ahí les abrió una puerta el camino de la seda la inversión en la en la fábrica en la la fábrica así de el mineral este que se usa para las baterías litio y una posible fábrica de autos eléctricos en Santa Fe empiezan a entrar con China si si porque Estados Unidos acá ya no invierte claro y Estados Unidos no invierte y los chinos si te invierten cuidado como paras eso desde el punto de vista americano con lo cual yo creo que no se va a repetir un escenario como el de Alfonsín donde Alfonsín además tenía el peronismo a los militares en el corte y los carapitantes movileando y si los peronistas moviendo lo que fue el peronismo realmente no me acuerdo cuantos paros 17 paros o sea no es el mismo escenario creo que estamos en un escenario distinto creo que Alberto está mejorando su calificación si creo que vos Rolando hace referencia al libro de Raúl Torre que cuenta la experiencia de lo que fue la gestión de Surruil que formaba parte del equipo ahí si hay algo que pasa hoy también la interna política claro el gobierno Alfonsín tenía una interna política muy grande con el equipo económico contado esto por Torre y puntualmente por el acuerdo con el Fondo Monetario eso hoy se sigue viviendo también y si solo que Alfonsín no tenía salido más que acordar eso era así porque no nos olvidemos que cuando se va Isabel Perón y viene la dictadura debíamos 5 mil millones cuando se va la dictadura debíamos 45 mil millones Cavallo había estatizado la deuda privada era un escenario mucho más complejo en lo económico mucho más complejo vos decís Raúl que estamos hablando de todo esto cuando las elecciones son en el 2021 si me parece raro pero todo lo que haga la política este año tiene que ser leído que ellos ya están pensando en el 2023 porque es una cosa nuestra de los periodistas y de los analistas el ajuste te condiciona vos pensás que de acá a 6 meses vas a tener 6 meses de pulseada y de quilombo me parece si yo creo y es cierto pero creo que si creo que la carrera digamos no es la carrera presidencial es decir la carrera electoral es la gobernabilidad es la gobernabilidad que en definitiva te va a construir el resultado de esa gobernabilidad te va a construir el escenario para la presidencial lo que pasa es que sin acuerdo con el fondo no vas a tener gobernabilidad tampoco perdón no sin acuerdo con el fondo tenías default y eso tenías hiperinflación hiperinflación porque solo te podía financiar emitiendo es decir cuando el presidente dijo no me acuerdo en que canal bueno no importa dijo en una entrevista muy larga que dio hace poco dijo ningún acuerdo con el fondo es bueno este es malo pero es el menos malo bueno y está buscando oxígeno en Rusia en China está buscando oxígeno afuera si lo consigue es otro escenario yo creo que hay una posibilidad que se lo consiga no sé a qué costo porque también puede haber costos de soberanía pero bueno es una situación líquida está todo roto en la política tenés 20 pedacitos que se mueven para todos lados sobre un escenario de inestabilidad económica y de un gran interrogante en el futuro económico ¿a qué juega Cristina con el silencio? se preserva pero es raro sí sí es raro pero en Cristina nada es raro nada es raro ser ella la que elige ser ella vice candidata vice y elige el candidato presidente por ejemplo lo que hizo no yo creo que Cristina se preserva creo que con la renuncia de Máximo Kirchner le mandó un un aviso un mensaje a Alberto creo que la votación va a ser el acuerdo va a salir votado bastante bien digamos con bastantes votos pero fíjate que qué es lo que van a decidir realmente los legisladores los que voten en contra o se abstengan van a salir a dar explicaciones ahora la realidad no es un sistema de explicaciones la realidad es un sistema de resultados de las acciones esa es la realidad entonces qué es lo que realmente se elige que el acuerdo sale aprobado no hay ninguna duda ok entonces si vos votás a favor tratás de que ese acuerdo salga votado con mucho apoyo político si votás en contra lo que estás haciendo es preservar tu capital político porque haces una señal desde tu marco ideológico a tu núcleo más duro que es lo que va a ser por ejemplo el liberalismo la izquierda y los libertarios y los libertarios a un lado y a otro en qué lugar queda el kirchnerismo el kirchnerismo duro bueno la única opción que tienen es la abstención no pueden votar en contra ¿por qué? porque son parte del oficialismo y entonces estarían entorpeciendo la gestión la gestión oficialista no pueden lo único que pueden decir es lo que acabo de decir no estoy de acuerdo pero para no obstaculizar la gestión presidencial la gestión oficial me abstengo no puedo votar a favor pero no puedo votar en contra porque entonces me abstengo y yo creo que va a haber un porcentaje de abstención pero igual sigue siendo una explicación y sigue siendo restarle apoyo al país no a la gestión porque el país tiene que salir a enfrentar y a negociar con el Fondo Monetario Internacional y con los organismos de crédito internacional desde una posición sólida si el acuerdo salió aprobado con el 55% no es sólida la posición no es sólida es muy serio lo que van a decidir ahora también pero también desde el propio Fondo Monetario están diciendo bueno después con las revisiones trimestrales podemos ir tocándolo o sea que en cualquier momento te pueden ir empezar a cerrar el torniquete sin ninguna duda y también lo contrario Rolando te pueden dar waivers pero bueno no cumpliste la meta de emisión monetaria este trimestre cumplir el mes que viene el trimestre que viene y entonces se ha hecho muchas veces eso yo insisto no creo que el Fondo Monetario Internacional determinado en gran parte por el pensamiento político de Estados Unidos por las intenciones internacionales de Estados Unidos quiera llevar a la Argentina a una crisis no creo eso pero por otro lado el Fondo Monetario Internacional también tiene a los rusos y a los chinos ahí adentro no es sólo Estados Unidos y a los europeos en fin no es tan sencillo no es tan sencillo por eso molestó tanto al establishment americano al establishment político americano la gira de Alberto a China y a Rusia pero porque te abre una pero bien pero acuérdate cuando Macri quiso corcovear un poco en la relación con China y los chinos le frenaron los barcos de soja y rápidamente se tuvo que reconciliar ah bueno obviamente ese negocio con los chinos con los rusos algo te va a costar en términos políticos no no pero Macri digo bueno yo quiso hacerse el independiente de los chinos y los chinos le frenaron los barcos de soja y después lo recibió en casa de gobierno después del G20 lo recibió en casa de gobierno y dijo sí Argentina socio estratégico de China fin de la discusión y aceptó que había que reactivar la construcción de las represas Kriens-Sepernick sí y mantener la base de satelital en la Patagonia cuidado con eso también es un misterio que nadie logra decir para qué está no no ahora el camino de la seda que implica una inversión importante en infraestructura de transporte en Argentina no es menor porque además eso es generador de mano de obra es generador de salario etcétera no eso no es menor es de efecto inmediato no 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 lo va a cosechar el próximo gobierno lo va a cosechar va a empezar a cosechar el próximo gobierno porque eso son medidas de largo plazo ahora también en el corto plazo eso sí tiene efecto político en el concierto internacional en la relación de Argentina con el concierto internacional y en esto Alberto lo que hizo fue una movida de estadista pensó la Argentina es que está bien pensar una Argentina multipolar está perfecto está perfecto ahora bien ¿cómo jugamos? el problema es como que el otro también juega o sea que vos tenés a Estados Unidos a través del FMI sentado a la mesita diciendo no esto no me gusta no todo el tiempo te podés dar vuelta e ir a buscar que los chinos te respalden y te resuelvan la situación interna no no podés yo lo que no veo además que no me parece que este sea el gabinete con una capacidad de gestión para ir por un desfiladero tan difícil sí eso también hay que considerarlo la calidad del gabinete la vuelta del chivo Rossi es muy importante ¿boludo por un hecho? no el chivo ya está el jefe del bloque a través de menos pero es él es él es un hombre del riñón del chivo no hay ninguna duda de todas maneras creo que la situación es más crítica es menos crítica de lo que parece y hay un dato más que uno esto es pura interpretación pero ahora 20% de aumento en esto lo que están haciendo es pagar todos los costos de entrada entonces la situación se deteriora hasta acá y después se estabiliza si vos a lo largo del año la mantenés estabilizada y al comienzo del año que viene la hacés mejorar de alguna manera tenés muy entonces coincidís conmigo que estos 6 meses van a 6 meses difíciles donde para enfrentar la realidad de la manta corta sí, sí absolutamente la cuestión es quién la paga por ahora si uno mira como como muestra como botón de muestra digamos mira lo que van a hacer con las tarifas de electricidad que están segmentadas parecería ser que la van a pagar los que tienen un poco más de recursos sí, sí que además los subsidios han crecido un nivel de disparate donde la ciudad o sea los lugares de alto poder adquisitivo más alto poder adquisitivo del país termina pagando la electricidad más barato el agua más barata el transporte más barato sí hay una deformación muy importante en eso yo creo que es un problema para la reta absorber el subsidio o dejar que eso se traslade al costo del boleto es un problema pero también no le fue mal con el subte aumentó el subte y siguió y tiene cierta lógica que el gobierno nacional le diga mirá el transporte bancátelo vos porque es como decías vos en tu editorial en tu comentario recién en todas las provincias el transporte está subsidiado hasta donde está subsidiado por el gobierno provincial no por el gobierno no hay ninguna buena explicación de por qué un boleto de colectivo sale 60 mangos en Córdoba o en Santa Fe o en Rosario y acá sale 18 no hay no bueno porque Macri lo subsidió bastante también hay un tema de si nosotros tenemos la cultura de saber lo que cuestan las cosas ¿cómo es eso? de que los ciudadanos sincerar algunos valores sincerar algunos valores decir bueno durante muchísimos años pagamos los servicios muy baratos creyendo tal vez que valen eso y después Macri se fue para el otro lado acordate que afectó los ingresos de los jubilados es que el tema es que acá lo que hemos visto son como bandas o muy barato o extremadamente caro pero digamos me parece que también falta a veces reconocer está esta discusión política de cómo va a impactar cómo va a dejar de impactar me parece que los dirigentes la tienen porque va a su costo y lo que puede llegar a resultarle en una elección pero no sé si nosotros tenemos a veces conciencia y además por ejemplo en las provincias donde se pagan las tarifas casi planas de luz de transporte los gobernadores que la tienen a su cargo digamos terminan ganando perdiendo las elecciones pero no es una variable a tener en cuenta y lo que parece parece ser que en definitiva la economía familiar termina por hacer su propio ajuste es decir tengo que pagar más de esto y consumo menos de esto otro hay funciones de equilibrio Rolo digamos no todos sabemos los que pagamos menos por las cosas sabemos que estamos pagando menos por las cosas eso lo sabemos y la clase media alta y alta está bien que paguen un poco más que las clases media baja y baja esto es justo hay un punto hay cosas disparatadas yo pago de gas menos que un pan lactal yo no pago nada no sé cuánto pago no pago nada de gas 272 pesos vos vas a un supermercado y un pan panificado te cuesta 300 mando es un país delirante estás hablando de la tarifa del colectivo y qué conseguís por 18 pesos en un kiosco no te estoy diciendo ni siquiera ir a tomarte un café pero 18 pesos hoy es una tarifa realmente la más económica de toda la región no solamente aquí del país y es un número que si se lleva a 40 aún así sigue siendo barata comparado con otra provincia tenemos una población que no todas tienen un nivel de ingreso alto y el transporte va dirigido precisamente el transporte de colectivo a población con ingresos medios y medios bajos que son los que sufren más las consecuencias de la crisis de la gran economía marginal que tenemos en negro economía que no tiene servicios y además te diría y en el caso del tren donde vos tenés que no se contesta el boleto de tren pero también está muy barato muy barato y en general además vos ves que los tipos saltan los molinettes y ni siquiera los pagan no pasa nada porque ni siquiera tiene valor para el Estado cobrarlo porque todo es a fuerza de subsidio es a fuerza de subsidio sí de todas maneras creo que justo lo que se empezó a hacer si la segmentación de la tarifa eléctrica es la idea es una representación de la idea en general de quién paga lo que hay que pagar me parece que es justo a mí no me sirve pero me parece que es justo porque por otro lado tenés la otra cosa que es absolutamente necesaria y nadie la hace y nunca se hace es perseguir la evasión de impuestos porque el que va de impuestos no es el pobre y cambiar y cambiar el concepto por el cual la AFIP sobre todo de los tiempos de Macri casa en el zoológico porque a los tiempos grandes que son evasores que en el caso del Macri no eran sus amigos no los iban a buscar no los iban a buscar entonces la evasión del campo los puertos secos que después sacan los granos para afuera y los meten por izquierda Vicentín gran ejemplo de evasión y de fuga de guita ahí es donde vos tenés que ir a apretar recién ahora están haciendo algunos operativos cuando vos hablás con los gobernadores de frontera Misiones gente de Formosa Salta todos te dicen loco el verdadero contrabando es de la soja para afuera porque la sacan sacan la soja de contrabando para no pagar retención y la terminan exportando a donde quieran pero a China desde Bolivia o desde Paraguay o desde Brasil sin Pará creo que era Uruguay que exportó más vacas de las que tenía es decir como es eso yo creo que ese es el otro componente que creo que es absolutamente necesario y por supuesto va a tener un costo político si lo hacen eso no va a ser gratis porque las grandes corporaciones que son las grandes evasoras eso te lo van a cobrar de alguna forma está bien pero si no te lo va a cobrar la gente la gente en la calle enojada que te va a venir a buscar porque digo acá rápidamente llega sobre Plaza de Mayo sí en un toque y después tenés ahí hablando de la Plaza de Mayo tenés las organizaciones sociales que son un costo altísimo para el Estado también que están divididas porque hay un sector de los movimientos sociales que son clientelísticos de gobierno claro y el otro de la izquierda para allá hay algunos que no están con el gobierno ahí la tenés dividido ya podés hacer una pelea por la calle claro pero el problema son los planes digamos no importa si se los lleva a la izquierda o a la derecha el efecto sobre las arcas del Estado es muy importante y no los podés suprimir no los podés suprimir porque ahí sí te estalla ahí te estalla entonces creo que la idea en general es segmentar de manera tal que los que tienen más paguen más y por otro lado tirar todas las malas noticias todas juntas ahora para darse tiempo a estabilizar eso y que el ajuste el año que viene sea menor y que el ajuste sea menor y haya alguna recuperación porque el año que viene es el año que realmente importa que es el año electoral me parece que esa es la estrategia general todo esto es análisis que uno hace con pedacitos de información microscópica también en silencio y un encriptado de información vas mirando pedacitos y tratando de encontrar pistas más que trabajo de analista trabajo de detectivo gracias por venir recién les contábamos que algo extraño el presidente ruso Vladimir Putin que estuvo cerquita de Alberto le habrá sacado el ADN a Alberto seguramente se reunió con Emmanuel Macron el presidente francés obviamente estaban hablando de si va a haber o no guerra en Ucrania pero se reunieron en una mesa larga de 6 metros y ahí nos enteramos que Macron no se quiso hacer un test de un hisopado sencillo como que todos nos hacemos con el cual el doctor Salemi nos persigue de vez en cuando para hacer un hisopado porque los servicios secretos franceses le dijeron que no se lo haga no fuera cosa que le terminara dando el ADN a los terminados servicios secretos rusos y para qué el ADN Salemi a ver volvemos a insistir existen a través del ADN vos lo que podés hacer es un mapa genético de lo que sos vos en este caso del presidente francés podés inclusive obtener este material genético copiarlo generar cuestiones de vamos a ponernos a ver de una manera más tipo espías copiar este ADN y le generar problemas para el presidente tipo sea pedidos de paternidad tipo sea plantar pruebas falsas pero bueno ah plantar pruebas falsas totalmente si vos tenés una copia de tu ADN a ver Angulo me le va a decir ¿qué maldad estás pensando? pensando una maldad que aprendí de ustedes pero por ejemplo él se negó a hacerse un PCR pero si después de tomar un vaso de agua que seguramente le habrán dado uno no puede sacar de ahí también material genético no es muy difícil lo más fácil es con el hisopado porque vos tenés la muestra que no necesitas ir a buscarla para procesarla es muy difícil obtenerlo del mínimo contacto eso lo viste en las películas de Jane Bond exactamente no bueno pero no es muy difícil lo que si es más fácil que donde se obtiene de hecho el material genético para hacer análisis periciales se obtienen de hisopados de las fauces te pasan un hisopo entre los dientes en la boca y a partir de ahí se obtienen células que con esas células vos podés extraer el material genético ahora ¿por qué los servicios secretos franceses les dijeron al presidente Macron que no se haga hisopado por miedo a que obtenga ya tenían algo a partir de ahí el ADN a ver son dos servicios secretos que son importantes dos sistemas que son importantes a nivel de lo que está pasando la geopolítica mundial no nos olvidemos en el contexto habla del nivel de paranoia en el contexto en el que se reunieron tratando de evitar que Rusia finalice el compromiso o la invasión a Ucrania tratando de mediar Macron en este sentido la verdad que el nivel de paranoia que está generando esta posible invasión de Rusia a Ucrania con los Estados Unidos que dijo hoy mandó que sus ciudadanos abandonen Ucrania porque consideran inminente la invasión que uno nunca sabe si termina siendo el pastorcito mentiroso digamos que hacen acción psicológica para generar otra mantener la escalada en la tensión internacional para que después en un momento dado sobre el final haya un freno de mano si a ver hoy el presidente Joe Biden justamente dijo le dijo a los ciudadanos norteamericanos que están en Ucrania por favor váyanse ahora esas fueron las palabras váyanse ahora porque en cualquier momento Rusia supuestamente según Estados Unidos está en condiciones de invadir Ucrania y dijo y va a atacar objetivos civiles no es que solamente se va a quedar con objetivos militares lo cual ya sería una guerra en alta escala pero quiero hablar con el señor Angulo que me dice que hoy hubo un revés para Cristina en la justicia ¿qué pasó? si vos te acordás que bueno la causa la famosa causa de espionaje ilegal que la justicia de Lomas de Zamora pasó a Comodoro Pi la semana pasada Cristina Kirchner recusa a dos de los jueces de la Cámara Federal que tiene no me diga Brugli Bertuzzi no Mariano Llorenz y Pablo Bertuzzi que fueron los jueces que en el fallo en el que revisaron ah si los del cuentapropismo exactamente el desinsulto a la inteligencia ese fallo fueron los dos camaristas que dijeron que en el caso de espionaje ilegal no hubo una asociación ilícita que los agentes por llamarlo de una manera rasos los super Mario Bros de la AFI habían cometido el delito de espionaje pero que Gustavo Arriba Cecilia Magdalani no lo habían cometido por estas explicaciones que estamos dando la defensa de la querella perdón porque Cristina Kirchner es querellante recusó a los dos jueces pero para qué causa si ellos ya se expresaron en esta causa para el futuro de esta causa no no porque ellos esta causa se sigue investigando y en algún momento esta causa va a volver a la Cámara Federal porque lo que los jueces hicieron fue dictar la falta de mérito respecto de Magdalani y el espionaje y Arribas y el espionaje por lo tanto y entre otros nombramos a Magdalani y Arribas porque son los más conocidos esto se va a seguir investigando y en algún momento va a volver a la Cámara Federal Cristina los recusa para que no sigan interviniendo en la Cámara Federal bueno la novedad de hoy es que el tercer integrante de esta sala el juez Eduardo Fara rechazó la recusación de sus dos colegas entre una resolución muy breve lo que dice primero está presentada fuera de término y segunda en segundo punto no está fundamentada hay una disconformidad con la resolución de Llorens y de Bertuzzi y de ninguna manera se da para un apartamento si querés en la otra vereda Gustavo Arribas había recusado a Eduardo Fara que fue el juez de la Cámara que votó por confirmar todos los procesamientos por asociación ilícita por acusar a Magdalena y a Rivas de asociación ilícita y la recusación contra el juez Fara también fue rechazada por lo tanto los tres magistrados siguen interviniendo en la causa por supuesto que esto tanto para Rivas como para Cristina Kirchner puede ser llevado a la Cámara de Casación Penal si esto ocurre hay muy pocas chances de que Casación pueda apartar a los jueces a ver Walter malas noticias para el gobierno sobre todo en esto en la penuria de dólares el gobierno apostaba o por lo menos incluso el gobierno de la provincia de Buenos Aires aspiraba a convertirse en una provincia petrolera que no solo dependiera del campo que tuviera ingreso de regalía por petróleo con las plataformas offshore sobre todo ubicadas ahí frente a Mar del Plata pero a 300 kilómetros hoy un juez frenó la explotación del petróleo offshore sí el juez Santiago Martín a cargo del juzgado federal de Mar del Plata número 2 suspendió las tareas de exploración offshore frente a las costas bonaerenses tareas que está realizando o que debía realizar la noruega Equinor que sabemos está trabajando en conjunto con YPF entre otras petroleras para la explotación de yacimientos hidrocarburíferos en el mar en el mar argentino ahora bien ahora pueden apelarse la Secretaría de Energía anunció que va a realizar una apelación acaba de conocerse un comunicado a través de la agencia Teleam que el gobierno va a apelar el fallo de la justicia que prohíbe la explotación de las petroleras offshore efectivamente el secretario Darío Martínez lo anunció sí, lo raro es que ahí lo que reclamaba el juez era estudios de impacto ambiental que recordemos que estuvo Sergio Federovich que acá viceministro de medio ambiente diciendo que ya los habían presentado hay tres puntos habían pedido un amparo le presentaron el estudio de impacto ambiental y hay tres puntos que marcó el juez cumplimiento defectuoso de los estándares sobre información y participación que se desprenden de la legislación vigente y del acuerdo de Escazú una ley 27.566 después la falta de una instancia de consulta al municipio de General Purredón que es uno de los que se presentó en este caso ante el juez así como asociaciones ambientalistas pero está 300 kilómetros adentro bueno ese es el punto y vos sabés que estuve investigando un poco no hay jurisdicción del municipio y hay una mala información o por lo menos una falta de información de aquellos que están haciendo este reclamo porque vos sabés que por ejemplo no se va a explotar un yacimiento con una plataforma marítima porque en la profundidad en la que se encuentra no hay posibilidad de establecer una estructura así esto se explota a través de un buque que se instala en la zona y el petróleo sube desde donde se hace la extracción para su trabajo dentro del mismo buque ¿es un buque? no es una plataforma marina por la profundidad en la que se encontraría el yacimiento ahora bien la tarea de exploración ya está hecha por eso se va a ir a buscar el petróleo ahí no es que hay que volver a hacerla lo que hay que determinar ahora es si el pozo que se sabe que hay petróleo en esa zona de la plataforma marítima si en definitiva de qué tamaño es ese pozo para definir cuánto tiempo cuánta rentabilidad tiene cuánta rentabilidad tiene qué tipo de explotación hay que hacerle y cuánto tiempo llevaría esto estamos hablando para la explotación de ese pozo de acá a un par de años hay que decir que es el mismo sistema que tiene Brasil es la misma beta digamos de petróleo que está ejecutando Brasil la misma beta eso se lo denomina en los yacimientos que se pueden observar por ejemplo no se pueden observar porque están a distancia pero que están trabajándose explotándose frente a las costas de Río de Janeiro por ejemplo y también hay que decir que es lo mismo que le cambió la ecuación a Noruega porque está en el fondo lo que está en la discusión es la cuestión del desarrollo si bueno Argentina puede encontrar una manera de obtener divisas que no sea dependiendo de la soja bueno algunos dicen bueno hay que mirar el litio otros dicen hay que mirar algunos minerales hay que sacar el gas de vaca muerta pero la búsqueda de petróleo con empresas del mar del norte es lo que puede cambiar las regalías de un país recuerden que México se convirtió en un país del segundo mundo después de haber descubierto los yacimientos de petróleo cuando se convirtió en una allá por los 80 en una potencia petrolera y lo mismo pasó con Noruega Noruega hoy por hoy tiene uno de los mejores estándares de vida claro lo administra mejor que nosotros digamos que cazan la plata hacen un fondo y ese fondo garantiza una especie de subsidio para la población que le da un estándar de vida envidiado por todo el mundo y la guita de Noruega no es que sale de la actividad industrial la fuente de divisas de Noruega es justamente el petróleo en el mar y de hecho no se dañó la fauna marina ni la explotación de pesquera que es otra de las grandes industrias que tiene Noruega y era uno de los reclamos claro es uno de los reclamos también está la cuestión que ojalá le exijan a las empresas noruegas en este caso Equinor le exijan los mismos estándares que tienen allá porque hemos visto muchos casos de que en el primer mundo ponen unos estándares y acá como les sale más baratito hacen otra cosa bueno es que vos sabés que por las propias reglas que tiene la compañía no puede llevar un estándar diferente a otra parte del mundo tiene que trabajar con los mismos estándares que los que opera en Noruega y en cualquier otra parte porque al ser una empresa global internacional tiene que rendir cuentas ante sus accionistas y recordemos que a ver porque mucho de esto se está cuestionando el impacto medioambiental y recordemos que de propia boca del viceministro de medioambiente que hemos conocido la principal contaminación de petróleo en los mares es por el transporte no es por la exploración ni por la explotación del petróleo a través de este tipo de sistemas por el derrame claro es el transporte es el que produce que fue lo que vimos en las costas de Perú hace menos de un mes donde un buque que estaba navegando las costas se rompe termina encallando se rompe y produce una contaminación un derrame sobre las costas de Perú pero fundamentalmente a ver la mayoría de los accidentes es por transporte nos vamos a ir a la pausa periodista cuando volvamos se acaba la pandemia todos están diciendo que bueno que los casos de la tercera ola para nosotros de la cepa o micrón están cayendo drásticamente se acaba la pandemia nos liberaremos del barbijo y seguimos volvemos primero el tema logístico el tema de transporte una planificación muy clara hacia donde ir avanzando y también ir cerrando las asimetrías también en la asignación de recursos así que eso quedó muy claro en el día de hoy como también en lo que tiene que ver con lo que es la energía digamos hoy el gobierno nacional ha asignado mil megas a las provincias del norte del norte grande en la idea de generar cada vez más la provisión energética y a partir de la energía es que se pueden empezar a pensar en la instalación de fábrica de industria de agregar valor a lo que se produce y esto creo que son los temas centrales en los que se hablaron la presencia del gobierno nacional es reafirmar el carácter federal es la decisión del presidente de la nación de acompañar este proceso donde 10 provincias del norte de nuestro país vienen caminando juntos con un objetivo muy claro que es cerrar las diferencias las asimetrías las inequidades y generar por supuesto una agenda de proyectos y de propuestas para ir encarando objetivos lo primero el tema logístico el tema de transporte una planificación los casos de coronavirus y el ministro de salud de la ciudad de buenos aires está como entusiasmado con esto que es una tendencia que se está viendo en todo el mundo hasta dónde va a llegar esta caída uno va a poder ahora sí relajarse con el fin de la pandemia escuchen a Quiroz primero ustedes pueden ver el número de casos confirmados por día siempre ordenados por el día que se tomó el hisopado de toda la serie de la ciudad de buenos aires como podrán ver la tercera ola está en una escala de magnitud totalmente diferente a las anteriores cuatro o cinco veces más alta como ha pasado en prácticamente todos los países del mundo y también importante decir que para el día 9 y 10 de enero habíamos tenido los días de mayor cantidad de casos y desde el 9 y 10 de enero esta parte ha estado descendiendo los casos día a día de una manera muy abrupta muy significativa llegando al día de hoy a valores de casos bien inferiores o bien mucho menores a lo que hemos tenido en el pico aquí el mismo dato ya viéndolo como media móvil de los últimos siete días ya no los datos día por día sino cada día el promedio de ese día y los seis previos para evitar los picos de la semana y los valles de fin de semana fíjense lo que yo les decía de una media móvil de 14.000 a 15.000 personas por día hoy por hoy estamos en una media móvil más cercana a los 2.000 personas por día así que prácticamente la curva de Omicron de esta magnitud que hemos visto en la ciudad está en el proceso de finalización Hoy hubo 16.000 casos ¿qué quiere decir doctor? ¿vamos a tener si esto se se confirma vamos a tener una caída y una cantidad de casos muy baja o en algún momento esto puede repuntar con el comienzo de las clases y la llegada del otoño? Bueno ese es el gran temor por eso justamente la conferencia de prensa que dijo que emitió hoy el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires dijo que hay que estimular la vacunación y van a incrementar lo que son los centros de vacunación ¿cuánto falta todavía? la verdad que a ver a números oficiales todavía no pudimos llegar a los 40 millones de vacunados en total de la Argentina con el acceso a la primer dosis 39.900.000 personas han iniciado su esquema de vacunación entonces termina pasando que este 10% de la población es el que todavía es el núcleo más difícil de vacunar igual que en Europa es que terminamos hablando justamente del grupo antivacunas entre comillas porque no sabemos no terminamos de saber si es un grupo que realmente no confía yo creo que ahí tiene que ver más con la marginalidad me parece la marginalidad la negación y la no confianza por muchas cuestiones en el tema de la vacunación termina siendo que este 10% sea el núcleo duro más difícil de vacunar por eso es que están todos todos los cañones puestos en el comienzo de la clase pero por más que esta gente no esté vacunada los casos están bajando igual por suerte los casos se están comportando como en la mayoría de los países del mundo donde tenemos una baja vos recordá que la ciudad de Buenos Aires ha llegado a tener casi 16.000 casos por día hoy tiene 2.617 con 47 fallecidos reportados en el día de la fecha hoy en el país cuántos fallecidos hubo hoy en el país hubo 152 fallecidos o sea la verdad que todavía sigue siendo mucha gente sigue siendo mucha gente están bajando están bajando porque acuérdate que teníamos una media de varios días sostenida en los 300 casos y siempre hacemos hincapié sobre lo mismo en Argentina se mueren por día por todas las causas entre 900 y 1000 personas esto es el 30% en ese momento era el 30% de los fallecidos de todos los días ahora es el 15% los fallecidos están bajando por suerte pero a ver y ahora ¿qué es lo que viene? porque en buena parte del mundo están levantando las restricciones fuerte sí a ver la Organización Mundial de la Salud también hoy se comunicó y se emitió un comunicado donde plantea tres posibles escenarios que la cuestión siga como hasta ahora con un control sostenido de la cantidad de casos y manejándolo de una manera epidémica porque el tema de la epidemia es que vos no tenés control no podés predecir qué es lo que va a pasar para adelante que fue lo que nos vino pasando desde el 2020 hasta ahora sí la aparición de una nueva cepa en definitiva bueno ese es el último escenario ese es el escenario más pesimista donde puede aparecer una nueva cepa y puede generar un nuevo brote como ya lo hemos vivido hace poco con la cepa Omicron y el escenario más optimista es de pasar de la fase epidémica a la fase pandémica donde se trataría como la gripe pero todos estos escenarios se plantean para finales del 2022 no de la manera reciente primero se conoció el aumento de la electricidad y las zonas sobre todo acá en el AMA las que le van a quitar los subsidios se conoció también se descongeló la nafta se vino el primer aumento del año en la nafta ahora se ve venir que con la transferencia de los colectivos a la ciudad va a haber aumento en el precio del colectivo pero también se sabe que van a venir Walter aumentos en el agua y en el gas así es AISA solicitó hoy un incremento del orden del 20% para el mes de marzo al que se le sumaría otro 10% en el mes de julio de manera que en total en el año estaría aumentando la tarifa del agua un 32% y uno dice esto es mucho esto es poco claro este es el punto quizás no sabemos ni cuánto es mucho ni cuánto es poco hace 3 años que no se toca la tarifa del agua y ahí tenemos que empezar a contar cuánto tuvimos de inflación en los últimos 3 años y no nos alcanza los dedos de las manos para marcar la diferencia estamos hablando de una inflación del 130% y por lo menos si un poquito más en dos años tuvimos 105% y el anterior tampoco fue un año demasiado demasiado tranquilo así que tranquilamente estamos cerca del 150% y estamos pidiendo en este caso una actualización tarifaria que no se solicitó desde los últimos 3 años en el gas se dio a conocer dos incrementos autorizados por LENARGAS por Federico Bernal que tienen que ver con las distribuidoras en el orden del 40% y las transportistas en el orden del 50% ¿qué significa esto? que la factura probablemente en el mes de marzo llegue para los usuarios residenciales con un incremento del orden del 20% y hoy me sorprendió Angulo cuando trajo la noticia de que el amigo de Walter Cositorto ya lo están investigando en la justicia federal nosotros veníamos hasta ahora bueno con las investigaciones administrativas los sorprendentes videos de Cositorto que se había ido pero se ve que el hombre sabía que algo se estaba moviendo en la justicia y por eso se fue probablemente porque hoy el fiscal federal Eduardo Tallano imputó a Cositorto ¿qué significa imputar para el que no entiende? significa que se abre formalmente una investigación y estar imputado significa que esa persona a veces puede haber más que es la que va a ser investigada al final del recorrido de la investigación la persona puede ser formalmente acusada con un llamado indagatorio que esto después puede derivar en un procesamiento una elevación a juicio una condena que en el final de la investigación quede afuera lo interesante ahí es las cosas que se saben con la investigación que están denunciadas y que hoy el fiscal hoy con lo del IFE me mataste bueno dentro de lo de a ver Cositorto tiene varias denuncias dos de esas denuncias si querés tres porque también está incorporado un trabajo que hizo la Procelac que es la Procuraduría contra el lavado de dinero que forma parte de la Procuración General de la Nación uno de los denunciantes Javier Madariaga de la Asociación Civil de la ONG Bitcoin Argentina aporta unos datos que por lo menos hasta ahora eran desconocidos y lo leo si querés textual Rolando de lo que es el dictamen del fiscal Tayano esta ONG dice en su denuncia que durante el año 2020 Cositorto estaba en una situación cinco por deudas irrecuperables o sea antes de la pandemia o en la pandemia octubre de 2020 estaba en la quiebra casi en la quiebra irrecuperable y cobraba el IFE deudor irrecuperable en octubre del 2020 y ahora da clase de cómo es ese millonario dice la denuncia que Cositorto saldó estas deudas que los calificaban como deudor irrecuperable y empieza a cobrar el IFE recordemos el IFE durante la pandemia era un ingreso para monotributistas desempleados personas que específicamente por la pandemia estaban teniendo problemas con sus ingresos según esta denuncia Cositorto cobra estos ingresos y entre marzo y diciembre del 2021 es decir cuatro meses después de cobrar el IFE Cositorto registra seis sociedades Universidad del Trading Sociedad Anónima SOE Construcciones Generación SOE SOE Pets SOE Barger SOE Fitness y SOE Pizzas todos negocios que Walter nos contó para los que convocaba a la gente a poner plata bueno que es lo que dice el dictamen del fiscal Dayano en base a las denuncias que la hipótesis es justamente que toda esta capitalización que pudo hacer Cositorto tenía que ver de la plata que mucha gente le fue entregando en los últimos tiempos para poder tener estos negocios y es lo que se está investigando un emprendedor Angulo usted no quiere el emprendedor pero vos sabés bien que lo dijimos también en los últimos días uno de los que protestó por esto ante la Comisión Nacional de Valores e hizo una presentación fue nada más y nada menos que Pierre Paolo Barbieri es el dueño el CEO de Wallah una de las empresas que más ha crecido en la Argentina este hizo un tweet en Mático pero que parece que está dirigido a Cositorto claro porque vos sabés que Cositorto salió a decir que bueno que se había comido una fake news Pierre Paolo Barbieri que había visto una tarjeta trucha que habían presentado por las redes y que esto no era así y hoy Barbieri tuitea lo siguiente la verdad siempre triunfa justo el día que hacen la presentación judicial igual igual yo te digo con este video yo no le daba ni para una vaquita para un regalo de un amigo con lo Cositorto en acción hola que tal Ren como están bueno vamos a estar compartiendo sobre los tres ingredientes sabemos perfectamente si no lo sabemos repasamos número uno cual es contacto visual mirar la cámara mirar ojo a ojo alguien dijo una vez pierde el primero que baja la vista por eso enfocate hacer de cuenta que cuando entras a los locales a las empresas o a los lugares los ojos te salieron para afuera me los vuelvo a poner tengo que estar entusiasmado cuando miro a la gente a los ojos que la gente tenga quizá hasta temor por lo que le estoy diciendo en el buen sentido no que te tengan miedo pero si que te respeten que te valoren que marques una diferencia con la mirada una mirada que no sea agresiva pero si que sea penetrante que atraviese que conecte que de confianza porque los que están confiados y serenos son siempre los que atraviesan cualquier límite de ventas segundo te pedimos que sonrías que muestres el piano que digas hola buenos días que tal todo bien y a partir de ahí el entusiasmo que es el entusiasmo el enteos aquel que está confiado en Dios el que puede levantarse a la mano y decir hoy va a ser un día fantástico y fenomenal si salgo alegre entusiasmado mirando a los ojos quien te va a decir que no y si te dicen que no salí más motivado que como entraste salí mirando al próximo a los ojos divertido por lo de recién y con todo el entusiasmo y la pasión para tu próxima visita y finalmente estos son los tres ingredientes recuerda sonrisa contacto visual y mucho entusiasmo yo chicos gente hombres y mujeres de negocio porque acá hay de todo no los puedo obligar a que vendan no los puedo obligar a que inviten personas a invertir bueno fíjense la diferencia de tono en el primero este uhuu había que gritar y después este ya ni miraba la cámara se le había borrado la sonrisa y en este último video donde dice que bueno que hay una mano negra que es del Banco Central lo está afectando y parece que la mano negra lo invitó a irse a Colombia y dijo por supuesto difícil de creerle que en Colombia le iba tan bien tan bien tan bien que por eso se iba a Colombia a mejorar y atender los negocios y la explosión de negocios que había en Colombia yo la próxima quiero que griten así que hagan uhuu como cosito de orto no bueno tenés que verlo vamos a tratar de conseguir algunos videitos más porque hay muchos dando vuelta en teatros con gran con gran auditorio celebrándolo de hecho anunció ¿a qué se le puede ocurrir ponerle plata a este chanta viejo? hay gente que lo hace hay gente para todo justamente hablábamos de las personas que son los grandes aportantes a ver los grandes no la gran cantidad de aportantes son personas en estado de vulnerabilidad son personas que necesitan justamente creer en algo y dar la plata para eso claro pero a veces supone que si vos pones la plata en algún banco la pones contra algo real y haces una inversión real bueno pero ellos tenían minas en una minas de oro acordate que tenían minas de oro pero tenían minas de oro para respaldar justamente su moneda era todo un verso decían que iban pero hoy con la velocidad que se chequean las cosas con minas que estaban en Jujuy y que nunca aparecieron con la velocidad que se puede chequear todo hoy por Google o digamos sin entrar en Gnosis y en otro sistema la velocidad que vos podés chequear si algo es verosímil o no vía Google hay que ser un audaz para esto hay que hacer un principio básico de que no cuando la limosna es grande ¿no? claro cuando vos tenés márgenes de rentabilidad que no están en ningún lugar del mundo en ningún sistema financiero eso ya primero te tiene que generar ya tenía un antecedente ahí está otro otro de los grandes videos que eso lo van a atacar ¿saben eso? nosotros tenemos 200 millones de monedas de una moneda que ya está en la CoinMarket Cup y que en noviembre va a estar en Binance en Binance y que acá hay personas que la quieren ¿verdad? y hemos comprado tres minas de oro les voy a dar un anticipo esta semana van a sobrevolar sobre la mina con banderas de Zoe Cash uno del equipo nuestro para mostrar la mina en San Juan que hemos comprado y le vamos a poner un gramito de oro a cada que moneda en los centros de canje mundial que cosa ¿no? hay que creer estas cosas hay que creer porque después Walter la mina no existía no estaba vean esta porque así se hace atención así se hace la publicidad esto es la camiseta de Chacarita Real se jugó la camiseta de Chacarita que va a empezar a disputar ahora el campeonato de primera nación poco me parece y bueno yo te dije fueron los primeros pasos donde hizo ruido primero con el club deportivo español cuyos jugadores se anunció que les iban a pagar con la Zoe Cash y ahora con Chacarita como parte de un público al cual está dirigido mucho público de Nacional B público popular que pueda llegar a estar interesado en Generación Zoe claro el asunto es que ahí también hay una una duda sobre como cuánto cualquiera manda una aplicación y convoca a hacer inversiones y claro por hoy una aplicación no es cara la subís a cualquier a cualquier tienda haces una publicidad y después ¿qué sabés dónde estás poniendo la plata? bueno inclusive en esta tómbola de que el Bitcoin vale tanto y después tanto por ahí mucha gente dice bueno yo pongo acá por ahí esto rinde por ahí esto el día de mañana explota pero una cosa es el Bitcoin y otra cosa es una aplicación que te dice que compra cosas obvio la moneda Zoe Cash respaldada por una mina de oro que no existe no no y vos sabés que los jóvenes están mucho más propensos a la inversión a nuevas inversiones en tecnología y quizás muchos sin entender exactamente como bien decías vos en dónde estás invirtiendo qué respaldo tiene realmente esto para el día de mañana poder tener tu dinero ¿no? 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 Gracias por ver el video.